Resumen de la historia en español, Goddess of Victory, Nike La colaboración del Nike con Nier ya está aquí, o al menos en la fecha de grabado este video Como yo soy bien fan del Nier Automata, he decidido traerte un resumen de la historia del Goddess of Victory, Nike Evidentemente el resumen llega hasta el capítulo 24 Y nada, sin nada más que añadir, comencemos En algún punto en la historia de la humanidad, el planeta es ased... Voy a ver cuánto me enteré yo, porque yo voy por el capítulo 16 pero me lo he saltado prácticamente todo A ver cuánto entendí yo y cuánto es realmente lo que estaba pasando ...deada por unos invasores alienígenas con características mecánicas conocidas como los Rapture Bien Su fuerza superaba a la de los humanos, por lo que se vieron portados a crear armamento militar Que pudiese combatir contra dichos enemigos, el soldado perfecto Que por algún momento... El soldado perfecto que por algún motivo tenían que tener las skins más guarras que te vas a imaginar Nikes, haciendo referencia a la diosa griega de la victoria Nike Estos androides comandados por un humano luchaban en contra de los Rapture Y poco a poco la humanidad ganaba victorias con mucho sacrificio, pero la victoria absoluta estaba lejos de mostrarse La humanidad es obligada a vivir bajo tierra para su supervivencia dentro de una metrópolis conocida como el Ark Con la ayuda de un escuadrón conocido como Godes, la operación de movilización tuvo éxito Y en memoria a sus sacrificios se inauguró la estatua Godes of Victory Y desde la seguridad del Ark, la humanidad avanzaría tecnológicamente enviando escuadrones de Nikes a la superficie a combatir para retomar el planeta Pero estos soldados no eran tan perfectos como... Present Time Present Time Vale tío Pensaban, sufrían de disociación en la personalidad, mind switch o cambio mental, entre otros problemas psicológicos Con el avance de la tecnología y la creación de nuevas generaciones de Nikes Estas cada vez tenían menos libertad Además que el gran impacto social que generarían en el Ark sería devastador Su alto coste de producción y mantenimiento aunado a que hasta la fecha no han logrado ningún avance en la lucha contra los Raptures Pero que buenas que están La sociedad comenzaba a verlas como meras herramientas Cada vez eran menos humanas ante los ojos de todos El Ark es controlado por una inteligencia artificial ENIC Y las Nikes son manufacturadas por tres corporaciones identificadas como los tres grandes Misiles Industries Elysium Y Tetraline Y Tetraline Quienes trabajan para... Ah y las Pilgrim Para llevar a cabo misiones en la superficie donde un grupo de Nikes dirigidas por un comandante humano son enviados a combatir Y la historia del juego parte de un comandante muy peculiar Una explosión... Tan peculiar que se las quiere culear a todas Ocurrido Y el comandante que es un completo novato recién graduado es despertado por el mejor personaje del juego Unanique del escuadrón Silver Gun Marian es el mejor personaje del juego Marian El comandante se encuentra relativamente bien y Marian al ser un anique sufrió pequeños daños Mismos que el comandante trata con vendas aunque estos no sirvan de nada Igualmente el gesto es apreciado por Marian Pero no es momento de quedarse allí parados Es tan... Yo... Yo me he saltado toda la historia pero sospecho que Marian es modernia Rodeados de Raptures y deben moverse hacia un lugar seguro En su camino se encuentran con dos niques sobrevivientes de otro escuadrón Rappi y Anis Anis mi novia Su comandante ha muerto por lo que ahora el nuevo comandante o nosotros tomamos su puesto dando órdenes Rappi da contexto de la situación Un grupo de niques que patrullaban la zona se perdieron y enviaron a un escuadrón de rescate en su búsqueda Fueron emboscados por Raptures Su comandante quien sabía las coordenadas de su destino murió Y ahora están perdidas Marian revela que conoce las coordenadas Fueron puestas en ellas antes de ser enviada a la misión Y por ende se encargará de guiarnes Establece en comunicación con una asistente Shifty Quien revela que perdieron contacto con un transportador El cual es raro que fuese atacado porque los Raptures no tenían fuego antiaéreo Y Rappi le solicita los archivos de la caja negra Vale si este es el capítulo 1 que papean a Marian Avanzan derrotando Raptures y cubriendo de vendas las heridas de Marian Dando a entender a Rappi y Anis que no se trata de un comandante común Así hasta llegar al sitio marcado por esta Marian comienza a actuar raro y Rappi recibe ¿Por qué están tan chichonas? No lo sé El análisis de la caja negra inmediatamente apunta a Marian Fue esta misma quien provocó el accidente Y al mismo tiempo Marian revela estar corrompida Marian está posida Algo extraño porque no se dieron cuenta en qué momento sucedió Irrepentinamente aparece un Rapture de clase Tyrant Blacksmith Engullendo a Marian El equipo toma la decisión de atacarle con la fe de poder salvar a Marian Y el resto de niques que ha capturado iniciando con la batalla Al final Blacksmith es derrotado Las niques que se habían perdido no pudieron ser salvo Yo sé que el Rapture más loco y más demencial es uno que se llama Chatterbox o algo así Y Marian sigue viva pero con la corrupción avanzada Según la ley el comandante a disposición debe ejecutar a la nique Y Marian agradece las vendas que este utilizó para tratar curarle Tomando la mano del capitán y terminando con su propia vida E iniciando después de esta larga introducción con la historia de este videojuego Inicio bien Seinen El grupo tiene una charla de retroalimentación Rappi tiene la teoría que tal vez Marian fue corrompida desde antes de salir del ARC Cosa improbable porque este está protegido por la barrera Aegis Un muro que evita la entrada a Raptures y salida de niques corrompidas El jefe adjunto del comando del gobierno central Anderson mi novio Anderson recibe el reporte quedando maravillado y pidiendo conocer a este comandante y las niques en persona y armadas Llegan allí y les pide que lleven a cabo una simulación de combate El comandante aprovecha para hacerle una pregunta Anderson yo sé que eres el verdadero jefe final del juego Anderson yo sé que eres el más malo de todos Anderson responde que no sabe Solo está seguro que la barrera a Aegis es impenetrable Y en eso hace una pregunta al comandante Si este se enterase que alguien bastante poderoso e influyente corrompiera maliciosamente a una de sus niques ¿Qué podría hacer este como un simple comandante? Llegan al cuarto de simulaciones y son recibidas por la CEO de Elysion Ingrid Hace una serie de simulaciones y los resultados son compartidos entre Ingrid y Anderson Estos fueron llevados a cabo para eliminar cualquier sospecha Es bastante raro que solo un comandante recién licenciado y dos niques Hayan derrotado a un Rapture Clase Tyrant En cuanto a los resultados de las simulaciones Estos lo hicieron lo peor posible Intuyendo que tal vez en combate real su desempeño reluce Son enviados a la misión más difícil que tienen en su inventario Al grupo lejos de caño Normalmente en las misiones los comandantes y niques no pueden colaborar de forma continua Y no deben superar las tres veces que trabajan juntos En eso un cuarto miembro aparece Neon Una nique de edición que según Elysion es una espía Porque reportará todo lo ocurrido directamente a Ingrid Lo cual todavía hace más rara la misión porque ninguno de ellos estaba al tanto de que un nuevo miembro se uniría al grupo Al final el nuevo grupo conocido como las Counters es formado La misión en teoría es simple Investigar el control principal de una estación de poder Se dirigen allí mientras conocemos poco a poco la personalidad de cada miembro del escuadrón Rappi es complicada pero confiable Anis es sarcástica e insolente Anis la mejor Neon es bastante ingenua y loca por la potencia de fuego Y el comandante es alguien que a diferencia del resto de comandantes quien mira El comandante es tu self insert El comandante lo único que hace es darle un mínimo de aprecio a las niques y tratarlas como humanas Y las niques De locos Y si nos lo cogemos Y el comandante es alguien que a diferencia del resto de comandantes quien mira a las niques como simple armas Este las trata como si fuesen humanas Llegan a la estación de poder y después de una escena cómica Este es capítulo 1 o capítulo 2 Aquí ya ya iban con todo Donde evaden grupos de raptures avanzando por alcantarillas Estos se topan con otro rapture clase Tyrant Grave Digger La pelea provocó daños en la estación de poder Y el cuerpo de Rappi fue destruido dejando solo la cabeza Anis, Neon, el comandante y la cabeza de Rappi logran regresar con vida Andersen está molesto por el resultado de la misión Reportando que fue delegado a vivir junto a las niques participantes de la misión En el puesto de avanzada o de Outpost Un lugar desolado tierra de nadie Pero con algunos recursos mínimos para sobrevivir Este habla con Ingrid No parece haber anomalías en el desempeño del equipo Pero haber regresado con vida en una misión con este nivel de dificultad es todo un mérito En este punto revelan que enviar al equipo al Outpost no es en sí un castigo Lo hizo para protegerlo de las miradas de los altos mandos y el gobierno En cuanto a los Raptures estos parecen estar evolucionando Llegan al Outpost Es tal como lo imaginan Comida a punto de caducar Baño sin servicio de agua Ahí es donde se farmea A partir de ahora será su hogar Y Rappi regresa del mantenimiento donde habla con el comandante a sola Bueno, donde se gestiona mejor dicho Claro que verla haber perdido su cuerpo no suponga un shock emocional para este puesto que son niques Alá, arreglada Utilizadas para pelear contra los Raptures Está agradecida que la vea como humanas Pero esto solo le provocará dolor En fin Al día siguiente tienen una visita inesperada La CEO de Mifilis El personaje más arrogante y culero del juego A mí esta, al contrario de lo que pueda parecer, no me gusta O sea, es una mesugaki y tal Pero no me gusta, tío Uen O si Uen Esta castiga al comandante por no saber quién es A la par de castigar a las counters por intentar defenderlo Lo hace utilizando las habilidades especiales de sus niques Si ahora viene la sádica y la masoquista Una que puede intercambiar su sensibilidad con otros Y otra que es medio dominatrix Está allí no para pedir un favor Sino para demandar un servicio El comandante junto a las counters y las guardres Debe Háganle el aquello a Siuen En salir a la superficie y encontrar cierta Ese, ese cuento, cuéntaselo otro A mí esos ojitos brillantes que se te han puesto No se me borran de la cabeza Después de todo es una de los tres grandes y hace lo que quiere El grupo sube a la superficie Esta es una operación Esta, mi jara got Ilegal, por lo que no se puede contactar con Shifty De hecho me sorprende que mi jara sea Se la puede tener todo el mundo Quiero decir, no es SSR ni nada Me sorprende que fuera como de las unidades básicas Esta es una operación ilegal Por lo que no se puede contactar con Shifty Yuni y mi jara son niques creadas para capturar Raptures Y en esta misión deben capturar uno conocido como Parlanchin Talcatib o Shitterbox Ahí está Siguen su rastro a la par de que conocemos la extraña relación entre las guardres A Yuni le gusta herir y mi jara le gusta el dolor Forjando una dependencia propia de ambas No lo entenderías, el lore de Nike es complejo Si Yuen si abandona la misión y descansar acampando se encuentran con el Rapture que estaban cazando Es esta supermaniacote Todas quedan sorprendidas Porque puede hablar Un rastro que puede hablar y presenta signos de inteligencia Las guardres hacen su trabajo usando sus habilidades especiales para capturarlo Pero al cambiar de sentidos con mi jara daña su propio cuerpo y regenera rápidamente Mi jara y Yuni quedan incapacitadas Una pierna del comandante es fracturada por los ataques del Shitterbox Y este identifica a Rappi como un Nike de modelo de cuento de hadas En medio de la conmoción una Nike identificada como Pilgrim Aparece disparando al Rapture especial haciendo que se retire El grupo se resguarda e idean un plan Solo 3 de los 6 integrantes están en condiciones Y las comunicaciones habían sido interrumpidas por Shuen al principio de la misión Por lo que deben dirigirse a una torre de comunicaciones y pedir refuerzos al Ark Llegan a la torre y... Lo que no viste por esquipear Esto no me... Los primeros 4 o 5 capítulos así no me los esquipé Pero no me acordaba que le decían a Rappi que era Red Riding Hood tan pronto Contactan con Shifty Esta revela que haber salido a la superficie sin permisos Va en contra de la ley del Ark E incluso llevó con él un buen número de nikes Probablemente sea castigado De momento lo importante es que vuelvan a salvo Por lo que marca coordenadas donde enviarán un escuadrón de rescate Llegará al punto donde una horda de Raptures hacen aparición Pero el escuadrón de rescate aniquiló a todos los enemigos presentes Estas son Absolute El mejor equipo de Elysion y ex compañeras de Rappi Ya decía yo que Rappi tenía una ropa parecida Enic dicta su sentencia por violar las reglas El comandante estará fuera de servicio por dos días Al ser las líderes de los escuadrones counters y wardres Rappi y Mihara sufrirán un borrado de memoria Anis se molesta Esto me acuerdo Que ellos sean castigados cuando fue Shuen la culpable de todo Pero esta ni se inmuta mostrando una actitud fría ante la noticia Después del borrado de memoria Yuni se esforzará para hacer que Mihara vuelva a ser la misma Que le borraban la cabeza Que revela que su memoria no fue borrada Si pasó por el proceso de borrado Pero por algún motivo lo recuerda todo El grupo decide mantener el secreto En eso están cuando Shuen aparece para darles otra noticia Y Rappi actúa como si su memoria fuese borrada Golpeándola en el estómago creyendo que es un invasor Se supone que las niques no pueden atacar a los humanos Pero bueno, todo sea por ver sufrir a esa perra Andersen contacta con el comandante En su reporte, este se encontró Yo vi eso y le metí 30 dólares al juego Dije mira, lo mereces ya Anderson contacta con el comandante En su reporte, este se encontró con Shader Box y una Pilgrim Niques que viven en la superficie fuera de la jurisdicción del Ark Por lo que le encomienda una nueva misión Al cabo que su pierna está mejor gracias a un exoesqueleto Que le ayuda a caminar Además, añade información extra Anderson sí sabe algo de la corrupción de Marian Esta fue corrompida desde el Ark Pero no sabe quién o por qué No lo había dicho antes porque no lo creería Pero ahora ha conocido a un Rapture que habla La misión de estos es ir a una instalación especial en las tierras heladas del norte Ahí, me acuerdo de que el capítulo 5 o 6 se iba sobre la reina de la nieve O algo así Pero acceder a las instalaciones es complicado Se necesita de un permiso especial Mismo que Anderson olvidó darle Y en ese momento aparece el mejor personaje del juego Mustang, el CEO de Tetra Un señor bastante vistoso y enérgico que le otorga el permiso para acceder a dicha instalación Pero es especial Para que el permiso funcione deben interpretar cierto baile El equipo toma camino Vaya trolo, es que el comandante no puede tener competencia Al norte Todo va relativamente bien cuando de repente una avalancha se alza sobre nuestros protagonistas El comandante tiene un sueño extraño Este yacía en un hospital porque estaba enfermo Y una niña sosteniendo un oso de peluche habla con él Pero no logra recordar su rostro ni su nombre En eso es salvado por dos niques Ludmia y Alice Miembros del escuadrón La Alice es fácilmente la nique más popular que hay Unlimited Alice ve el mundo como un cuento de fantasías Alicia en el país de las maravillas Y Ludmia es una nique clasista que electrocuta todo lo mecánico que toca por él Estamos en guerra Envíen a un escuadrón de viejas encueradas y a un novato para ganarla McMahon estaría orgulloso Alice opera todas las máquinas Ambas se dedican a buscar niques perdidas en la tundra Y enviarlas al ark En este caso encontraron al capitán solo y se disponen a encontrar al resto del equipo Durante el camino el comandante se acopla a los ideales de Alice Y encuentran al resto del escuadrón quienes buscaban al comandante Estos revelan su misión a Ludmia y Gustosa los lleva hacia su destino Llegan al instituto de investigación eliminando todos los raptures en su camino Incluyendo a la fortaleza con forma de tortuga que cuidaba las instalaciones Usan la tarjeta que les dio Mustang bailando un cumbión bien loco y finalmente acceden Localizan la computadora con la información y dan con los siguientes datos La Pilgrim busca algo y según su patrón de ruta deberían encontrarla en ciertas coordenadas a cierta hora Su nombre código es Blancanieves o Snow White Ya con la información en sus manos deciden buscar a la Pilgrim No sin antes descansar un poco y conocer más a fondo la actividad que Alice y Ludmia llevan a cabo Rescatar niques incluso si éstas separaron su cerebro del cuerpo teniendo a muchas como bellas durmientes Al día siguiente Ludmia y Alice acompañan Las recuperadoras de pibas, nosotras las recuperamos pibas Al grupo, un último tramo y antes de despedirse le dicen al comandante que no debe tener miedo por lo desconocido Y sería bueno que entienda su entorno Las counters avanzan hacia las coordenadas y son emboscadas por Shaderbox Este se encuentra al comandante y le hace una... Es que parece el Batman que ríe este tío De las que resaltamos una Si éste por algún motivo estuvo enfermo durante su infancia Al responder que sí, el Shaderbox obliga al comandante a ir con él Durante el camino el comandante... El Shaderbox, ¿estuviste enfermo? ¿Pero por qué quieres saber eso, güey? ...tiempo amenazando con desvivirse Además que le hace un par de preguntas Si éste estuvo detrás de la investigación que hicieron recién A lo que responde que sí Y si éste tiene un topo o colaborador dentro del Ark A lo que nuevamente responde que sí Así andan hasta que son emboscados por la Pilgrim en ropajes blancos Snow White Esta salva al comandante y se putea al Shaderbox Antes de ejecutarlo éste pide ayuda a su reina Y justo en ese momento aparece el mejor personaje del juego Una de las Heretics Nick es que traicionaron a la humanidad y se unieron a los Raptures Respondiendo directamente a la reina El cielo se abre y una estructura mecánica baja Ahí está, Modernia Esta es Modernia Y está allí para salvar a Talcatev Joder, se parece mucho a Marion Se van dejando a Snow White y el comandante vivos Pero Blancanieves tiene un objetivo Dar con la reina de los Raptures Y las Heretics son su boleto de lotería Por lo que sigue su rastro a la par que el comandante se le une En el transcurso nos da más información relacionada con la superficie Los Raptures tienen una reina que gobierna todo Y los Heretics son sus discípulos directos Hay más Pilgrims en la superficie Madre Modernia Hasta que terminen su misión Cada 5 minutos aparece el mejor personaje del juego Literalmente lo ha dicho 3 veces y 2 son el mismo Además que realmente no conocen Y uno era una broma Llegan con Modernia y Shader Box A quien reparaba Y Modernia se adelanta a la pelea Metiéndole la chinga de su vida Blancanieves Pero el espíritu combativo de esta es enorme Resistiendo los ataques El comandante dispara el rifle de Snow White Aunque es un arma demasiado pesada Haciendo lo que falle el tiro Pero en realidad es una señal para sus compañeras Las cuales llegan Y hacen equipo con Snow White Para enfrentarse a Modernia Después de la pelea A esta le parece extraño Que es superior en casi todos los aspectos Y le están dando una buena pelea Y en ese momento El visor que cubría parte de su rostro Se rompe Revelando su verdadera identidad Siendo este el momento En el que a tu culo le aparecieron orillas Modernia es en realidad a Marian Modernia escucha el nombre de Marian Este le parece familiar Y pareciese como si recordase Al mismo tiempo Los alrededores tiemblan Y una energía negra Emanaba de su cuerpo Y Modernia reconoce al comandante Por unos segundos Todo se vuelve un caos Y las counters junto al comandante Y Blancanieves se resguardan De la tormenta de nieve Que acaba de provocarse Todas están heridas Imposibilitando su movimiento Incluida Snow White Quien fue herida de una pierna En eso el comandante Se quita el exoesqueleto En su pierna Para dárselo a Blancanieves Para que busque ayuda Ya está el comandante Tratando a las niques Como si fueran humanas Que si comandante Que te las quieres recontra coger Las conseguí todas La rapi veraniega Provean con sus cuerpos La anís veraniega Todos acalorados Para proporcionar La neón veraniega De calidez al comandante Alice y Ludmia Llegan encontrándolos En una situación embarazosa Los rescatan Revelando que alguien Las guió por medio De disparos al aire Hasta su posición Lograron contactar con el Ark Y estos volverán sanos Y salvos a su hogar De regreso al Outpost O para ser más precisos Al centro de comando Snow White Aparece en la habitación Del comandante Para devolverle El exoesqueleto Que le había prestado Además Al saber que la Heretic Era compañera Del comandante Esta le entrega Una bala especial Que le podría hacer De ayuda Andersen Llama al comandante Y lo pone al tanto Como es el primer comandante Que se ha topado Varios Arrendaron Lo condenaron Por menos Ha tenido contacto Con una Pilgrim Y con una Heretic Este y su escuadrón Es promovido A super comando Dándole más libertad A la hora de actuar Siendo libre De entrar Y salir del Ark Sin permiso Y cualquier persona Que esté por debajo Del rango De jefe adjunto No podrá darle órdenes Incluidos Los tres grandes CEO's Como adición Le da vacaciones De un mes Durante ese tiempo No hace gran cosa Se enfocan E investigan Sobre la bala Que Snow White Le dio Pero no encuentran Información Por ninguna parte Inclusive Preguntan A Exia Una Nike Hacker Gamer Que les indica Que hay una armería En la superficie Que tiene la herramienta Necesaria Para escanear La bala Pero llegar allí No es fácil Además que hay archivos Bloqueados Por el gobierno Sin nada más Que perder Y aprovechando El puesto De super comando Deciden ir a la superficie En busca del laboratorio Que mencionó Exia Además que las acompañará Como asistente remota Pero no sería la única Shifty Se une a la misión De la misma forma Anis Nota algo raro Y le miente Diciéndole que solo están allí Para calentar y estirarse un poco Se mueven a un lugar Donde solo ellos Pueden comunicarse Y Anis Informa al resto De lo extraño que es Que Shifty Se les una Exia Les confirma Que pueden confiar en ella Y por medio de una caja Que le pide A Rapi Que abra Descubre que esta No había perdido su memoria En fin Siguen su curso Donde Shifty Nuevamente se les une Y esta vez Aceptan su apoyo Acceden a la armería Y escanean la bala Donde resulta Que esta fue combinada Con un material Con un nombre clave Unchained O Bapaus El escuadrón regresa Mientras Exia Aquí ya me perdí Esto ya no leí nada Pasan los minutos Y no logra dar Con ningún resultado Solo le queda Investigar En la base de datos ¿Cuánto tiempo Mantuvo el nique Mi atención? Eh Nueve capítulos Yo leí la historia De los primeros nueve capítulos Pero esto es ilegal De igual forma Exia lo hace Es la mejor hacker Del arc Y es imposible Que la atrapen Justo en ese momento Exia da con algo Pero es descubierta De alguna forma Y el escuadrón Triangle No la papearon Es un día para ejecutarla Incinera su cerebro Para que no pueda ser escaneado Ejecutaron a Exia Exia muere El grupo se quedó Anonadado Pero deben continuar A bite Seguro Después de tener contratiempos Causados por los descuidos De Shifty El grupo llega A una conclusión Esta No es Shifty Y efectivamente Todo el tiempo Se trató de De Shuen Fue esta Y es esta Quien las guió Por el peor camino Afortunadamente El escuadrón Regresa sano Y salvo Son interceptados Por Triangle Quienes intentan Interrogarlos Pero como son Supercomandos No pueden hacerles Nada No de momento Se reportan Con Anderson Pero no revelan Nada Solo saben Que Exia Fue asesinada Frustrados Y molestos El equipo Habla Y en eso Nobel llega Para darle Su mensaje Por parte De Exia El Vapaus Termina Con la inmortalidad De las Nikes Elimina Las nanomáquinas En su cerebro Nobel No entiende El mensaje Pero su trabajo Es entregarlo Y en eso mismo Se dispone A ir con Exia Para preguntarle Por más Revelando Que Exia No había muerto Hombre Bueno Si pero no O sea Murió Pero sobrevivió Llegan con Exia Y todo es aclarado Efectivamente Fue asesinada Pero reparada Rápidamente Además de borrarle La memoria Como es muy inteligente Intuyó lo que pasó Y al escuchar la palabra Vapaus Logra ahora sí Dar con información Al respecto En resumen Las Nikes Tienen en su cerebro Instalado algo Conocido como Nymph Neuroimplanting Machine Of The Protection De la que gozan Sin embargo El Nymph Es manipulable Es manipulable No hay certeza Deben hablar Deben hablar con Las Nikes Que tuvieron Un enfrentamiento Contra una Heretic Y sobrevivieron Para contar La historia Los escuadrones De Absolute Y Matis En otras palabras Los mejores escuadrones De Elysion Y Misilis Pese a ser Unidad Supercomando No pueden Directamente Ir y hablar Con ellos Son escuadrones Estrictamente Protegidos Por lo que Rappi propone Formar alianza Con Andersen E Ingrid Para tener Más libertad En sus investigaciones Al pedirles Que sean su respaldo Ingrid Y Andersen Analizan Y determinan Que no es conveniente Para ellos Porque no tienen Nada que ganar Y en medio De la negociación Rappi revela Su secreto El borrado De memoria No funcionó En ella Ambos Se sorprenden Según la teoría Rappi fue expuesta Al Vapaus En algún momento Deteriorando Su Nymph Haciendo que El borrado De memoria Fuese inútil Al final Ingrid Y Andersen Aceptan el trato De hecho Ingrid Organiza una misión En la zona H O la zona Donde habían luchado Contra una Heretic En el pasado Para que el escuadrón De las counters Hable con el Escuadrón Absolute Hay cierta tensión En el grupo Sobre todo Por la personalidad De Unfa El resto Se lleva bien Por lo que Será una misión Interesante En cuanto a la misión El objetivo Es buscar Un fragmento De Heretic Dentro de un cráter Que hasta recién Es accesible Son guiados Por la verdadera Shifty Y en el camino Todas Excepto Unfa Conviven Armoniosamente A la par De conocer Datos extra Como que Bestie Es la más fuerte De las tres Y que Rappi Era miembro De las Absolute Rappi desertó Porque en una misión Con estas Mató accidentalmente No se podía saber Que Rappi Era de esas Literalmente Su paleta de colores Es roja y negra Rappi Rappi desertó Porque en una misión Con estas Mató accidentalmente A un humano Con una granada No fue el problema El problema Fue que A Rappi Le molestó El hecho De tener Que llenar Un reporte Rappi Había sido Dañada En su mente Y su corazón Las vidas Humanas Que tanto Debía proteger Le parecían Una molestia El momento Íntimo Es interrumpido Así me gusta Rappi Matar a alguien Ok Tener que rellenar Formularios E informes Burocráticos No Notan que tres niques Las seguían Quienes no eran Nadie más Ni nadie menos Que las mates Drake Maxwell Y el mejor personaje Del juego La Blast Se quedaron Sin baterías Apenas habían Completado Una misión Y rápidamente Fueron enviadas Por Shuen Para seguirles El rastro A las absolute Macylis Tiene todo Un departamento De inteligencia Por lo que Al ver El objetivo De la misión El escuadrón De las matis Fueron enviadas Para espiarles Y robarles El fragmento De heredic Pero sale mal Y ahora Todas viajan Juntas Se dividen En dos equipos Absolute Anis Neon En la retaguardia Las matis El comandante Y Rappi En el frente Durante el viaje Hay malentendidos Ingrid Y Shewen Se agarran De las greñas Entre otras Cosas Llegan al punto Indicado Pero no hay Nada O eso es ¿Por qué le hacen Tantas animaciones A Shewen? Lo que creen Unos tentáculos Salen del suelo Atacando a las matis Y un rapture De 200 metros Sale del suelo Atacándolas Afortunadamente Las matis Son muy fuertes Y logran derrotarle Pero en ese momento El suelo Se destruye Y caen En una colmena De raptures Se pierden Dentro de la colmena Con la ayuda De Drake Y su habilidad Para sentir Las frecuencias De radio Localizan bloqueadores De señal Y logran Una conexión Fluida Con Shifty El resto Del equipo Las alcanza Y todos juntos Intentan salir Del lugar Pero por más Que avanzan Parece que están Dando vueltas En círculos O como si El entorno Cambiase Conforme avanzan Las matis Sienten Hacia donde ir Emma le dice Algo a Unfa Y siguen Caminando Hasta que Llegan al punto Indicado Por las matis Efectivamente Llegaron a un punto Clave Y Rappi Junto a Unfa Disparan Balas Supresoras Hacia las Tres matis Resulta Que estas Se han Corrompido Tal vez Se infectaron Cuando fueron Emboscados Por los tentáculos Y en eso Aparece El rapture Que controla El lugar Lo derrotan Obtienen El fragmento Heretic Y se comunican Con Shifty Quien envía Transportes Para recogerles Neon Nota que hay Cajas apiladas Cerca del rapture Recién derrotado E intentan Abrir Por mera Curiosidad Y todos Se llevarían Una gran Sorpresa Dentro de las Cajas Habían Cientos De cuerpos De niques Colocados Allí Como si Se tratase De comida 40 minutos Han pasado Y Laplace Quien tiene Un espíritu Fuerte Despierta Resistiendo La corrupción Intentando Atacar El transporte Que los llevaría A casa Heretics Los de Gref Algo así Sigue resistiéndose A la corrupción En nombre De la justicia Intenta Quitarse La vida Para proteger A los demás No me lo vas a creer Pero justo En ese momento Dos niques Especiales De Elysion Aparecen Para salvar La situación Maiden Y Guillotine Maiden Puede congelar A las niques Por un instante Y Guillotine Se mueve libre Suprimiendo A la plaza No podían aparecer antes Tenían que esperar Justo cuando La play Se quisiera Quitar la vida Quitando que cometa Una locura Se van Y todo vuelve A la normalidad En reunión Con Andersen E Ingrid Estos comparten Y reafirman Información El fragmento De Heretic Ha sido resguardado Por Elysion Lo del borrado De memoria En Rappi Es cierto Porque no fue Corrompida Como las matis Indicando que Rappi No tiene Nymph La corrupción De las matis No progresará Pero para Rappi No tiene Nymph Ya decía Que era La menos Guarra De todas Lo que Rappi No tiene Nymph La corrupción De las matis No progresará Pero para salvarles Deben hacerles Un borrado De memoria Acto del cual Shuen Está completamente En desacuerdo Como dato extra Shuen Trata de la mierda A todas Las niques Excepto A su Escuadrón Matis Las cuales Tiene un Favoritismo Inexplicable De momento Descansarán Tras su Arda Misión Y cuando Tengan Los resultados De la Investigación Del fragmento Verán Que hacer Por lo Tanto Regresan Escoltados Por Ingrid Al llegar Al centro Del comando Shuen Junto a Mihara Y Yuni Los esperaban Esta trata De comprarle El Vapaus Al comandante Para salvarle La vida A las Matis Sin necesidad De borrarles La memoria Esta lo sabe Todo Inclusive Lo del Borrado De memoria Que no Funcionó En Rappi Juni Lo escucha Y la Conversación Sigue Gracias A la Presencia De Ingrid Shuen No pudo Usar Su Trujo De Tortura Como La Primera Vez Y el Comandante Le promete Que hará Lo posible Para salvar A las Matis Pero No puede Entregar El Vapaus Shuen Cree En su Palabra Y Juni Toma Del brazo A Rappi Es Injusto Que Rappi Lo recuerde Todo Cuando Mi Jara No Recuerda Nada Mostrando Que Algo Dentro De Juni Se Estaba Poco A Poco Rompiendo Todos se Van Y el Comandante Con Las Counters Toman Un Descanso De ¿Qué ganas De Que Me Orine Una De Esas Guarras Aunque Fuera Aceite Poco Rompiendo Todos Se Van Y el Comandante Con Las Counters Toman Un Descanso De Tan Intenso Día La Investigación Ha Dado Resultados A Partir De Ahora Será Conocido Como Material H Este Tiene La Capacidad De Absorber Niques ¿Material H Que Absorbe Niques? Tamaño Y Aumente De Comportamiento De Los Raptures Es Como El De Las Hormigas Y Las Niques Que Encontraron En Las Cajas Sirven Como Comida Almacenada Para Revivir Al Heretic Dueño Del Fragmento Indy Vilia Además Que Curiosamente La Gran Colonia Tiene Forma Similar Al Arc Pero Más Pequeño Por Lo Tanto Los Tres Grandes Y El Jefe Adjunto Andersen Se Rehunden Para Planear Una Misión A Gran Los Tres Grandes El Objetivo Es El Trolo La Mesubaki Y Bueno Ingrid Está Bien Supongo Modernia Los Mejores Escuadrones De Elysion Y Tetra Abrirán El Camino Para Que Las Counters Se Enfrenten Directamente A Modernia De Esta Forma Usarán El Vapaus Para Hacer La Buena De Lo Contrario No Tendrán Más Remedio Que Blancanieves Está Picadísima Con El Shader Box Blancanieves Está Con El Shader Box Como Levi Con Zeg Me Costó Ese Tren Un Montón Se Encuentran A Shader Box Y Snow White Se Encarga De El Sugar Les Da Otro A Benton En Su Motocicleta Y Así Hasta Llegar Frente A Modern A Modern Combaten Contra Ella Y Debilitan Un Poco En Eso Modern Intenta Engañar Al Grupo Fingiendo Que Recuperó La Memoria Para Acercarse Al Comandante Nadie Cae En Sus Falsedades Y Atraviesa A Rappi Con Un Tentáculo Para Absorberla Pero No Puede El Comandante Apunta Con Su Arma A Su Cabeza Modern Sabe Que El Comandante No Lo Hará No Lo Hizo En El Pasado Y No Lo Hará Ahora Pero El Comandante Dispara Para Su Desfortuna Modern Para La Bala Con La Boca Enojada Atraviesa Al Comandante Con Otro Tentáculo Haciendo Que Pierda Mucha Sangre Rappi Activa Un Poder Oculto El Caperucita Roja Incrementando Su Fuerza Y Velocidad A Niveles Inimaginables Logrando Desactivar La Protección De Modern De La Cabeza Entre La Lluvia De Balas El Comandante Tiene Un Flashback Recuerda A La Niña Sujetando Un Oso De Peluche A Quien Recientemente Le Confesó Que Se Convertirá En Comandante La Niña Se Burla Pero Agrega Que Sería Genial Si Se Convierte En Amiga De Y Este Fuese Su Comandante De Regreso Al Presente Modernia O Marian Ha Vuelto En Si Preocupándose Por La Herida Del Comandante Entre Todas Lo Ayudan Y Todos Son Felices Yo Digo Que Si En Eso El Chingado Shader Box Llega Interrumpiendo El Lindo Encuentro Abalanzándose Hacia Modernia La Muerde En La Cabeza Corroyendo Su Cerebro Y Modernia Esa niña Tiene que ser Marian O Rappi Una de las Dos Ya queda En blanco Repitiendo La Palabra Comandante Anis Se Emputa La Cabeza De Shader Box Terminando Finalmente Con Su Vida Mataron A Shader Box Y Anis Le metió Un Putazo Que Pudo Evadir Pero No Lo Hizo Aceptando La Culpa Por No Haber Exterminado A Shader Box Y Rappi Disparaba Las Supresoras A Modernia Para Llevarla De Regreso Al Ark En El Ark Marian Ha Vuelto En Si Preocupándose Por La Herida Del Comandante Entre Todas Lo Ayudan Y Todos Son Felices Yo Digo Que Si En Eso El Chingado Shader Box O La Mitad De El Llega Interrumpiendo El Lindo Encuentro Abalanzándose Hacia Modernia La Muerde En La Cabeza Vale Su Mari Y Pepper At Modernia Para Llevarla De Regreso Al Ark En El Ark Mari Y Pepper Atienden Al Comandante Intentan Hacerle Una Transfusión De Sangre Pero Algo Raro Ocurre No Hay Registros Del Tipo De Sangre Del Comandante Anderson Llega Para Salvar El Comandante Es Un Robot El Motivo La Sangre Del Comandante Es 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 Confía Así que lo mejor sería mantenerlo en secreto Confía Ambos acuden con Ingrid Modernia ha entrado en estado vegetal por culpa de Shaderbox Y solo hay dos cosas que pueden hacer Que descanse en paz O hacerle un borrado neuronal Pero como no tienen inf No pueden introducir nuevos datos en su cerebro Por lo que cosas como el habla Inclusive como comer Lo evitará Hay que enseñárselo de nuevo Su cerebro sería como el de un recién nacido Anderson se opone Pero es el comandante quien debe elegir el destino de Modernia Acepta el borrado neuronal Y de momento regresa al centro de comando a descansar Rappi soportaba una fiebre intensa causada por el uso del poder de la misión pasada Pero se estabiliza Y el comandante regresa Pero como todavía no se recupera Mueven equipo del hospital a su habitación Y las counters reciben indicaciones de Mari para cuidarlo Al día siguiente Ingrid lleva a Marian al grupo Estará bajo el cuidado del comandante Y formará parte del escuadrón de las counters No puede hablar Pero aprende rápido Al presentarse ante ellas Esta no las identifica Únicamente al comandante A quien abraza felizmente Y pronuncia su nombre El borrado fue un éxito Pero es raro que su propio nombre Y la palabra comandante No las haya olvidado En fin Rappi escolta a Ingrid De regreso al arc Ingrid le indica que debe tener cuidado Cuando libere el Pero vuelvan a ponerle ropita azul A Marian Modernia Si no Siempre quedará como Edgy y maligna Pero su cita roja Nadie debe saber sobre dicho secreto El hecho que Rappi Al igual que Benjamin Bottom Cada vez se vuelve más joven Pondría al arc patas arriba ¿Cómo? Y al final Cada vez debe saber sobre dicho secreto El hecho que Rappi Al igual que Benjamin Bottom Cada vez se vuelve más joven Pondría al arc patas arriba Y al ¿Rappi? ¿Estás volviendo a tu pic? Al Ingrid le pregunta Qué fue lo que Caperucita le dijo esta vez Rappi responde que lo mismo de siempre Destruye El arc El tiempo pasa Marian aprende cada vez más Pero es un problema Usa la ropa interior por fuera Se ensucia para bañarse No sigue órdenes Entre otras cosas En una misión en la superficie Esta siente empatía por los Raptures Alarmando a todos Anderson e Ingrid Alertan al comandante Que recientemente Ha habido movimientos raros ¿Pero a qué se refieren Con que se está haciendo más joven? En plan Es un puto robot Es chatarra Es... ¿Cómo se va a hacer más chiquita? A menos que se refiera a su cerebro Ingrid alertan al comandante Que recientemente Ha habido movimientos raros El hecho de tener Una Nike mitad Rapture Puede volver locas A algunas personas Por lo que debe tener cuidado De regreso Al comando central Todo parecía estar bien Y sin previo aviso Una lluvia de balas Azota a nuestros protagonistas El gobierno Mandó a su escuadrón Para capturar a Modernia Dejando todo un desastre El hogar del comandante Y las counters Usando la más simple excusa Además de estar bajo las órdenes De otro jefe adjunto Intentan tenerla bajo control Y nuestros protagonistas Huyen a la superficie Claro Ir al Ark Solo causaría más problemas La Marian Modernia Es cosa rara Es cosa rara tenerla por ahí Pero son emboscados Por el escuadrón Perilous Siege D y Kay Dos niques Con los inhibidores deshabilitados Permitiéndoles dañar a los humanos Incluso asesinarlos Fueron contratadas Por alguien Para capturar a Marian Usan al comandante de rehén Y Modernia Hace algo misterioso Para salir de la situación Privati persiste En la captura Justificando sus actos Con bases ridículas Privati está cegada Por su sentido del deber Al preguntarles Que harían con Marian Si estuviese bajo el control Del gobierno ¿Por qué hay una con mochila? Demi revela Que la disecarían Desmantelarían E investigarían Privati lo piensa Pero las órdenes Son órdenes Y justo Cuando iba a dar La orden de disparo Shifty interrumpe Poniendo las cosas Bajo control Andersen Ha dialogado Amablemente Con quien dio La orden de captura Borningham Y llegaron A un pacífico acuerdo Para que el escuadrón Triangle Y sus tropas Se retiren Andersen Y Borningham Hablan Este no se dará Por vencido Hasta obtener A Marian Descubrir Que le pasó Es la llave Para ganar La guerra Contra los Raptures El grupo Lo medita Un rato Están bajo La mirada De todo el mundo Tanto el gobierno Como los criminales Del borde exterior O el Ode Rimm Inclusive Gente más poderosa Ingrid advierte Que podrían atacarlo De cualquier parte Por lo que debe Pensar en una solución Después de ver Todas las posibilidades Da con una sola respuesta El grupo Sale a la superficie Según sus palabras Para conocer A unos amigos Avanzan Hasta encontrarse Con Blancanieves Y nos damos cuenta De dicha solución A partir de ahora Marian Formará parte De las Pilgrim Vivirá en la superficie Acompañada de ellas Marian No lo acepta Promete hacer las cosas Bien suplicando Que no la abandonen Pero ellos No tienen el poder Llevaré bien Mi ropa interior Dijo No lo acepta Promete hacer las cosas Bien suplicando Que no la abandonen Pero ellos No tienen el poder Suficiente Para protegerla Dentro del Ark Entre llanto Y lágrimas El comandante Promete que volverá Por ella En el futuro Marian se niega Y una luz negra Emana de su cuerpo Afortunadamente Aparecen las compañeras De Snow White Las Pilgrim God De alguna forma Logran suprimirla Y la toman con ella Blanca Nieves Promete cuidarla Se culpa a sí misma Por el estado actual De Marian Y siente que Es lo menos Que puede hacer Al final Las Pilgrim Junto a Marian Se van Dejando al resto Bastante tristes Después de todo Lo que hicieron Para recuperarla Al final Tuvo que irse De nuevo Regresan A sus vidas Normales Privatin Recibe el reporte De que Marian Se ha ido Con las Pilgrims Pero una cosa Entonces como podemos Tener a Red Hood Si Red Hood Es Si Red Hood Es Rappi ¿Por qué tenemos Una Red Hood? O sea Que la clonaron Hay otra Sus vidas normales Sus vidas normales Privatin Recibe el reporte De que Marian Se ha ido Con las Pilgrims Y su misión Termina dejando Es del pasado En paz En eso El comandante Recibe un mensaje De Anderson Para que acuda Con él Alguien especial Quiere verlo Acude a su oficina Y lo felicita Por manejar bien La situación Con Marian En cuanto a la llamada Enic Es quien quiere verlo Enic Es la inteligencia Artificial Que controla Al Ark Y por algún motivo Solicitó audiencia Con el comandante Acude a ella Y le hace un par De preguntas Porque estaba curiosa Al respecto Como porque decidió Entregar a Marian A las Pilgrims Y como es que Este mira a Enic En retorno Enic responderá A unas preguntas Y el comandante Cuestiona Si sabe Quien es la persona Dentro del Ark Con quien Shaderbox Tenía comunicación Enic responde Que si lo sabe Ella misma Es quien mantenía Comunicación Con este Se cree que El Ark No es invadido Por Raptures Porque desconocen Su posición En realidad Lo descubrieron Hace mucho tiempo Pero Enic Llegó a un acuerdo Con Shaderbox Esta lo provisionaría Con niques Periodicamente Le instalaría El código de corrupción Que Shaderbox Le envió Pero la IA La IA Que se supone Que nos protege Estaba compinchada Con el Shaderbox Periodicamente Le instalaría El código de corrupción Que Shaderbox Que hija de puta Apáguenla Y manipularía La barrera a Aegis Para entregar A las niques Seleccionadas De forma aleatoria Ni una IA Buena No invadirán El Ark Shaderbox Ha muerto Y es incierto Si el trato Entre ambos Sigue en pie De momento Le pide al comandante Que luche Por la humanidad Ya que ha logrado Cosas En poco Era para no Atacar el Arca Que se usó Durante la batalla Contra modernia El objetivo De Shuren Es simple Eliminar El Nymph En las matis Para eliminar Su corrupción Sin que dejen De ser ellas Poco después El comando central Quedo hecho mierda Y estos requieren Dinero Para hacer reparaciones Por lo que hacen Un contrato Con el escuadrón Talentum Escuadrón Conformado Por el mejor Personaje De este juego Rupi Dola Y YAN El mejor Personaje De este juego Y dice 3 Ya le da igual Todo Reparaciones Por lo que hacen Un contrato Con el escuadrón Talentum Escuadrón Conformado Por el mejor Personaje De este juego Rupi Dola Y YAN Niques Creadas Para los negocios El grupo Se encargará De buscar Alguna clase De tesoro Valioso Las lagartas Mientras reciben La protección De las Las tres Venderán Lo que encuentren Y harán Muchos dineros En su viaje Se enteran Que las acciones De misilis Perdieron valor y los inversionistas se vieron afectados por el asunto de las matis corrompidas. El grupo llega a la mina de oro, o de basura en todo caso. Son atacadas por raptures por lo que cada quien toma algo de la montaña de basura y huyen de lugar. Al llegar al arque todos muestran lo que tomaron. Las Talentum tomaron cosas de gran valor y de que las counters y el comandante solo tomaron basura inservible, provocando que la fortuna se quede solo para las Talentum. Después del relleno, un anuncio a pantalla a todo el arc. Shuen ha logrado lo impensable, resucitar a las matis sin la necesidad de borrarles la memoria. El público queda atónito, haciendo que vuelvan a creer en las palabras de Misilis Recuper... Jodidame Sugaki, resucitó a todas sus chavalas sin perderles la memoria. ...reputación. A simple vista de un ciudadano normal es un milagro, pero todos los involucrados saben lo que Shiyuen hizo para lograrlo. Simplemente les removió el nin... ...debajo de las tetas y muslos nix es bien turbio. ...con Bapaus. Pero el principal problema es la forma en que Shiyuen vendió su hazaña, haciéndole creer a todo el mundo que tiene el secreto de la cura de la corrupción, creando una falsa esperanza en las niques. ¡Hija de puta! Después de hablarlo con ella, llegan a una clase de acuerdo que a principio el comandante no acepta, pero tuvo que hacerlo por el bien de las niques. Este explorará la superficie en busca de más Bapaus, ya que no sabe cómo fabricarlo. Lo entregará a Shiyuen y esta lo investigará para producir más. En cambio, por el favor proveerá de dinero y recursos al comandante. El grupo se prepara para salir comentando que no están de acuerdo con trabajar para Shiyuen, pero no les queda de otra. Saldrán a la superficie acompañados de un escuadrón de soporte de misiles. El grupo se dirige nuevamente al norte, lugar donde se han avistado acontecimientos recientes con Pilgrims. Debido a la baja concentración de partículas, no pueden contactar directamente con Snow White, por lo que deben buscarla. El inconveniente es el grupo enviado por Shiyuen para ofrecerles soporte. El escuadrón Exotic, un trío conformado por niques que en vida humana eran criminales de Loaderrim, Chacal, Crow y Viper. Estas tienen en su cuello un collar que explota en caso de ser activado por Shiyuen, por lo que no deberían preocuparse por ser traicionados. Para dar contexto de su comportamiento anarquista nos explican cómo funciona la sociedad en el Ark. Las personas tienen implantadas un chip que los identifica como ciudadanos del Ark. Estos son costosos y solo aquellos de clase media y clase alta pueden costearlos. Los de clase baja no tienen autorización para vivir en el Ark. Y en su búsqueda de un hogar crearon uno en los bordes del Ark, el Oaderrim. Lugar sin ley donde viven criminales, terroristas... Pero yo, estas tuvieron un evento antes de... O sea, yo recuerdo haber jugado un evento en el que contaban el lore de estas tres y lo de los suburbios, el Oaderrim, antes de... de llegar aquí en el modo historia. Lark, el Oaderrim. Lugar sin ley donde viven criminales, terroristas, prostitutas, estafadores, personas de muy bajos recursos, entre otros. Y las Exotic son niques creadas para mantener cierta regulación junto a otro grupo que más adelante conoceremos. Durante el camino suceden cosas que hacen a Crow ver la extraña personalidad del comandante. Este trata a las niques como humanos e incluso protege a Chacal del Frío mostrando que es alguien sin prejuicios. Pero Crow no baja la guardia y se la pasa hostigando mentalmente al comandante por su posición social. El grupo avanza y Crow le muestra al comandante que hay alguien iniciando teorías conspirativas y revelando información confidencial para crear desorden social y desprivilegiar a los altos mandos. Un tal John Doe, John Guy, Don Nadie, Fulano o como quieras llamarle. En fin, avanzan hasta donde las coordenadas indican pero no ven nada salvo un grupo de raptures. Cuando menos lo esperan, las Exotic traicionan al comandante, suprimen a las counters y asesinan al comandante haciendo rebotar una barra en una placa metálica dirigiéndola a este. Crow considera que no hay muchos comandantes como este y justo por eso debe eliminarlo. Es una molestia para sus planes de arruinar el Ark desde dentro por lo que no puede permitirse dejarlo vivo por allí a alguien como Bell. Mientras tanto, en el Ark, algunas personas dudan con la información que John Doe les proporcionó. Liberar a las niques de su nymph puede crear una revolución por parte de estas. El hecho de no estar bajo control de los humanos hará que se rebelen contra ellos. La Shiwen se enoja y desquita su furia con Mihara y Yuni. Los rumores sobre misiles no la tienen nada contenta y notan que el tal John Doe tiene IP proveniente del Older Rim. Shiwen pide que llamen a las Exotic pero sus rastreadores se encuentran en la superficie. Y en este punto nos damos cuenta de algo. En teoría, a quien Shiwen envió para apoyar al comandante fueron las Scouts. Y las Exotic se hicieron pasar por ellas, por lo que éstas no deberían estar allá. Luego después, Jackal y Viper celebran el éxito de su operación pero Kraun... Era todo Byte. Las que nos mataron no eran las que mandó Shiwen. ...tacu... ...no confirmaron la muerte del comandante y Viper cree que tal vez esté vivo. Después de todo, ha sobrevivido misteriosamente a misiones con alto ratio de mortalidad. De igual forma, esperan que muera solo en el frío y si no lo hace, da igual. Su verdadero objetivo es asesinar a Shiwen. Poco tiempo después, el comandante despierta escuchando una voz familiar. El mejor personaje del juego, Rapunzel. Una Nika Healer Pilgrim... Es buenísima esta. O sea, no sé si es buena en cuanto a escritura... ...pero yo la... es de mis mains. En plan... es de las mejores support que yo tengo. El mejor personaje del juego, Rapunzel. Una Nika Healer Pilgrim que siempre piensa en guarradas. Esta tuvo la fortuna de ser encontrado por ella para... La que parece monja tenía que ser la peor. ...a tratarle las heridas. No recibió el disparo en un órgano vital y sus compañeras, las counters, lo protegieron de los raptures hasta la llegada de esta. Hablan un poco. Rapunzel sabe que el comandante está en busca del Vapaus. Ella sabe algo al respecto pero no puede contarle porque es un secreto compartido con otras Pilgrim por lo que todas deben estar de acuerdo para contárselo. Y curiosamente, esta se dirigía a una reunión mensual con ellas por lo que el grupo la acompaña. Durante el trayecto nos enteramos que Rapunzel pertenecía a un escuadrón igual de animado que las counters y su comandante era igual de amable que este comandante protagonista. Llegan con sus compañeras, Snow White y el mejor personaje del juego, Scarlet. ¡Sí! ¡Sí! La más fuerte que tengo yo. Snow White y el mejor personaje del juego, Scarlet. Una Nick espadachín que le gusta el alcohol y siempre está en meta. Scarlet. Una Nick espadachín que le gusta el alcohol y siempre está en... Meta. Estas hablan con el comandante y reluce en la conversación el tema del... Pues tuve mucha suerte porque fue como la primera que me tocó, ¿eh? O sea, fue de las SSRs, debió ser, fue como la primera que tuve. En meta. Estas hablan con el comandante y reluce en la conversación el tema del Vapaus alertando a las Pilgrims. Preguntan por qué quiere saber sobre un tema tan delicado, producir Vapaus en masa. El comandante explica sus motivos de liberar a las Nikes del yugo de la humanidad eliminando el Nymph. Pero estas resaltan que el Nymph no es precisamente malo. A algunas Nikes les ayuda a suprimir el miedo que genera enfrentarse a los Raptures. A algunas Nikes estarían mejor con Nymph. Al final el comandante las convence a las tres y deciden contarles lo que saben del Vapaus. Este es fabricado a partir de la sangre humana de solo unos pocos, un tipo de sangre especial. En ese entonces su comandante era dicho proveedor. Lo mantuvieron en secreto entre solo unos pocos porque si todo el mundo lo sabía, este sería exprimido. ¿Se pusieron los subtítulos aquí por algún motivo? ... hasta agotarse. Por ende no pueden fabricar más Vapaus. En cuanto a su comandante, Rapunzel indica que está en el Ark. Probablemente. Ya que eso pasó hace cientos de años y dicho comandante es un humano limitado a la mortalidad que sufre su especie. Al final les indica que existe un instituto de investigación antiguo donde se procesó el Vapaus. Si van allí probablemente den con algo o no encuentren nada. El comandante y sus niques les agradecen pero las Pilgrims le hacen una advertencia. Si llegase a producir Vapaus y las niques se quedan sin Ning, los Raptures dejarían de ser el único enemigo al que enfrentar. Al día siguiente todas se despiden tomando caminos diferentes y Rapunzel las escolta. Les cuenta cosas sobre su pasado como que ella perteneció al Escuadrón de las Godes. Escuadrón que es venerado en el Ark por su sacrificio, además que se prometió no volver al Ark hasta que termine su misión. De regreso al Ark, el grupo encuentra una ola de manifestantes exigiendo que les regresen el Nymph a las Matis. Los ciudadanos saben lo del Nymph por Yondu y Xiuwen contacta rápidamente con el comandante. Estos no están alegres porque Xiuwen les envió un equipo de traidores en la reciente misión pero Xiuwen no sabe nada. Es más, ni le interesa. Lo que quiere es apaciguar a los manifestantes haciendo que las Matis vuelvan a ser héroes. La propuesta es la siguiente. Atraerá a una horda de Raptures hacia el Ark para que los ciudadanos se sientan en peligro y las Matis... ¡Cíngense ya a las Xiuwen! ¡Todo lo malo es culpa suya! ...protegiendo a la humanidad. De esta forma recuperarán su reputación y el comandante será un héroe de igual forma. El comandante se niega al principio pero al ver a Xiuwen suplicando le termina aceptando con la condición de que no salga en cámara. A este no le interesa ser un héroe idolatrado por todos y las counters ofrecen su apoyo desde las sombras. A fin de cuentas lo que están a punto de hacer va en contra de cualquier cosa heroica. Al mismo tiempo Yuni y Mihara esperaban fuera de la habitación. Yuni escucha algo que la sorprende. Xiuwen suplicaba por primera vez en su vida. La desgracia de Xiuwen traía felicidad a Yuni. Demostrando que poco a poco esta perdía la cordura. Antes de encontrarse con las Matis, Xiuwen hace prometer al comandante que seguirá el juego y no les contará la verdad a las Matis. Se reúnen y muestran que no han estado algo alegres. Pero Xiuwen ha llegado con la solución al reciente problema. Esta les miente. Se dirigirán a una instalación que activará un nuevo escudo protector afianzado por misilis. De esta forma se convertirán en héroes de nuevo. Pero en realidad esta instalación alarmará a los Raptures provocando que se dirijan al Ark. Los ánimos vuelven a las Matis iniciando con la misión en breves y el comandante no hace más que seguir el juego de Xiuwen. Las Matis no lo saben pero están a punto de cometer una locura. El grupo se dirige a la instalación. Las Matis están emocionadas por poder recuperar su reputación. Xiuwen no deja de ser alguien despreciable y el comandante solo guarda silencio. Llegan a su destino. Prenden la cámara y Laplace presiona el botón que activará el escudo. Pero este lanzó una señal hacia los Raptures. Maxwell, quien es la más inteligente del grupo, lo nota inmediatamente y la instalación comienza a temblar. Los recuerdos de cuando fue corrompida regresan a Laplace provocándoles un trauma que le genera un bloqueo mental. El plan va a salir mal como todo lo que hace Xiuwen. Fueron engañadas pero no importa. Lo importante es que se luzcan combatiendo a los Raptures salvando el Ark. Esto no pone contentas a las Matis. Sobre todo Laplace quien insiste en luchar pese a su condición. Con una actitud testaruda se enfrenta a los Raptures pero el trauma es más grande. Esta no puede invocar su salvador. Vamos Laplace, vuélvete loca y mata a tus compañeras y luego a Xiuwen. Laplace tiene miedo. Es salvada por Drake y regañada por Maxwell. Xiuwen solo quiere que eliminen los Raptures antes de llegar al Ark lo más rápido posible. Pero recibe la noticia que Laplace está incapacitada. Esta misma reconoce tener miedo pidiendo que se reinstalen el link. No hables mal de la dueña de mi líquido masculino. Laplace se culpa de cobarde. Admite que no es un héroe. Xiuwen no acepta que su mejor creación esté rota. Si descubren lo que realmente ocurrió su empresa estará arruinada. Esto es lo único que le importa. Aún queda tiempo antes de que las hordas lleguen a las barreras del Ark. Por lo que hacen un escaneo a Laplace pero todo está bien. Nadie se siente bien por lo que está pasando y el comandante habla a solas con Laplace. Esta se abre ante él. Cuando era humana era una cobarde que siempre quiso proteger a los demás convirtiéndose en héroe. Ahora se da cuenta que siempre fue así de no ser por el Nymph. El comandante la intenta animar diciéndole que cuando estuvo corrompida su Nymph dejó de funcionar. Aún así vio a una temeraria en Laplace con voluntad de hierro. Extiende su mano pero Laplace solo huye. El equipo hace un plan para detener los Raptures. Maxwell indica que en un grupo de Raptures derrotar al líder incapacita al resto. ¿Derrotar al líder? El equipo hace entrarse por la retaguardia, buscar al líder y concentrar su fuego en él. Hacen sus preparativos. Le entrega una pistola. ¿Eran humanas antes pero luego sus cuerpos como que o sus cerebros son donados para crear niques? 9 milímetros a Laplace para que se defienda en caso necesario y todos ponen manos a la obra. El plan fluye correctamente. Derrotan al Rapture clase Tyrant y todo quedó grabado. Pero Laplace no disparó una sola bala haciéndola sentir una inútil. En eso una segunda horda de Raptures que salieron sorpresivamente las atacan poniéndolas en riesgo a ellas junto al Ark. E inicia una cinemática que me gustó muchísimo y la dejaré completa subtitulada al español para que se te les peinen los pelos del culo de lo épica que está. Grande Teref, nunca, nunca falla este hombre. ¡Maxel! ¡No! ¡Y la subtitula y todo! ¡Bueno! Vamos, Laplace, sé la heroína que siempre quisiste ser... Todo está perdido. Pongan juicy run No jodas que ella era la niña del comandante No jodas que ella era la niña del comandante No huevo Bueno, yo desde que en el Honkai la más random resultó ser la verdadera Kiana ¿Nos...? ...icancia de una gran honda de tesoros. ...de las batallas de оружio... ...es el bien de las nuestras cosas. ...¡Mucha, mi vida! ...¡Mucha, tus lágrimas! A mi, mis avances... ...en los cuales en los que se han demostrado... ... ¡Muchas, mi amor! ¡Para ver, por favor! ¡No te has tenido que encontrarme! ¡Solver, no, no, no! Bueno... Shuen es confrontada por Ingrid, Mustang y Andersen. Esta logra evadir toda culpa... Pibes Honkai del chat. Durandal era una puñetera random. Te decían que era la más fuerte, pero en 20 capítulos sale como en dos escenas. No me vengáis aquí a hacerme el lío. Es confrontada por Ingrid, Mustang y Andersen. Si la Playz fuera Kokichi la aplasta. Esta logra evadir toda culpa, inclusive... Las demás en el piso. ¿Pudiste hacer eso desde el principio? Pero ahí tengo dudas sobre la cinemática, ¿eh? ¿Quién la salvó de pequeña? No, eso no es de cuando era pequeña. Sobre el comandante. El comandante yace en el hospital y es visitado por Laplace, quien le asegura que hizo una promesa con Shuen, por lo tanto, este no deberá preocuparse porque Shuen vuelva a amenazarlo o chantajearlo de cualquier forma. Laplace se va saltando por la ventana y el comandante recibe un mensaje de Andersen ordenándole que vaya a su oficina. Hablan un poco. Este no será castigado por el reciente incidente con los Raptures porque fueron detenidos satisfactoriamente. El comandante le indica a Andersen que se irá a una misión extendida en busca del lugar donde se fabricó el Bapau, a lo que Andersen lo apoyará con una gran cantidad de suministros. Durante el regreso a casa, Krau aparece apuntándole con un arma. Solo quería ver su cara cuando se entiende que ella es Yondu. Además de notificarle que él es quien arruinó sus planes de esparcir Nikefobia entre las personas. Al final se va. Las counters se preparan para la larga misión que se ha habido. Mientras que en otra parte, el Burningham le asigna una misión a una de sus nikes, Papilón. Se enteró que el comandante saldrá a la superficie en una misión especial y deberá seguirlos para informarles de cualquier cosa. Al mismo tiempo, Yuni llora por lo injusto que es la vida. Shuen hizo algo malo y no fue castigada. En eso se le aparece el pinche diablo metiéndole la idea en la cabeza que podrá vengarse de lo que le hicieron a Mihara. Gracias al comandante, su nymph será liberado y Yuni podrá hacer sufrir a Shuen. El equipo parte en su misión y no tardan en darse cuenta que alguien la sigue, Papilón. Esta los convence en unírseles forjando un trato donde ambos lados compartieran información y siguen su camino. Llegan a las instalaciones y acceden fácilmente. Después de investigar, Danco con... Mientras más guarra es la nike, más trágica es la historia. ...tenedores de Vapagus vacíos y en eso son atacados por otro grupo de nikes, Pilgrim, comandados por un humano de cabello blanco, Johan. Estos fueron quienes deshabilitaron la seguridad. El mejor personaje, seguro. ¿Pelo blanco? ¿Guapo? ¿Se llama Johan? Es el mejor personaje, seguro. Humano de cabello blanco, Johan. Estos fueron quienes deshabilitaron la seguridad para conseguir Vapagus y lo hacen. Además que el Johan habla con el comandante preguntándole sus motivos de estar allí en un lugar tan peligroso. El comandante revela que usará el Vapagus para liberar a las nikes del Ark y tras una serie de preguntas más, el Johan ordena a sus Pilgrims que lo noquen y lo dejen a merced de los Raptures. El comandante despierta y lo primero que ve es a una de las nikes de Johan, Harran. Esta lo salvó sin motivo aparente. Durante la charla con Johan, este dijo algunas locuras, pero conoce un lugar donde ocurren locuras más grandes, el Edén. Invitando al comandante a ir allí, pero no lo llevaría así sin más. Este debe pasar una prueba para demostrar que su convicción es fuerte. El comandante separado de sus nikes debe hacerlo solo por lo que acepta. Tras varios días entrenando e intentándolo, logra superar la prueba y Harran cumple con su palabra. Este es guiado finalmente al Edén, donde es recibido por el mejor personaje del juego. Y mira que no se lo digo a cualquiera. Y no le digo eso a cualquiera. Una nike de cabello rosa y aspecto angelical. Esta sí que seguro que es la mejor. Mientras tanto, el Johan le entrega el Unchained o Bapaus a Cecil, habitantes humanos de Edén. Gracias a su charla, notamos que hay algo raro con la nike que controla el lugar. Dorothy, misma que le da la bienvenida al comandante, le presenta el paraíso. Este tiene que ser la mejor, porque creo que es literalmente la elicia de este juego. Dorothy, misma que le da la bienvenida al comandante, le presenta el paraíso en el que viven tierras fértiles, fruta comestible y no... Fértiles, pero no tanto como si... Lima natural y no uno simulado como el Ark, entre más cosas. En ese lugar, todos vivían en armonía, tanto humanos como nikes. Después del tour, Dorothy le revela los motivos por el que ella pidió... Pues fíjate, yo pensaba que estaba muerta, tío. Yo pensaba que... Que la gracia del evento ese, que era súper bueno y que tenía tremenda historia, que protagonizaba a ella... Pensé que era porque se moría. ...túmanos como nikes. ¿Darko, en qué parte de Lonkai te quedaste? Jugando en el teatro de la dominación. En historia, llegué hasta el final del Lysian Rand. Después del tour, Dorothy le revela los motivos por el que ella pidió que lo llevase allí. Eden está en la mira de una heredic, una nike dragón conocida como Nihilister. Deben eliminarla usando Vapaus, pero no pueden depositar toda su fe en una sola bala. Escuchó de una vieja amiga sobre él. Es un comandante que ha sobrevivido varias veces contra adversidades que lo superaban, por lo que piensa que tal vez este sea la clave para ganarle a Nihilister. Primero que nada, el comandante quiere reunirse con sus compañeras. Habían llegado un poco antes y han sido tratadas bien, salvo por pruebas similares a las del comandante que le pusieron a cada quien antes de ingresar. Estas hablan sobre la... Dorothy, Dorothy es la diosa de la victoria que da nombre al juego. ...situación actual. Si rechazan la oferta de Dorothy, se irán con las manos vacías. Si deciden aceptarla, podrían recibir el Vapaus. Todos aceptan y Dorothy revela que la misión comenzará el día siguiente. Tanto el escuadrón de Johan como las Counters y Papillon participarán en el combate y le entrega al comandante una pistola con el Vapaus en la primera bala dentro del cargador, confiándole el más valioso recurso como prueba de confianza. Inician la operación, pero el grupo conformado por las Pilgrim no deja de menospreciar al grupo de las Counters, sobre todo Johan quien considera que el comandante no está listo para una misión de ese calibre. En medio de la charla, un Rapture los ataca y Johan lo golpea con su brazo mecánico. Este no es un comandante que se limita a dar órdenes, está en otra liga. Antes de continuar, pone a prueba al comandante creando escenarios hipotéticos donde debe mostrar sus habilidades de comando. El resultado fue exageradamente malo con solo 3% de aciertos. Johan sigue sin comprender por qué trabajan con unos paletos como estos y Dorothy habla a solas con Johan. Esta muestra su verdadera cara. Los está manipulando para que hagan el trabajo sucio por ellos. Serán usados como carnada y probablemente se vengan a los niños para usar el Vapaus. Si mueren, no pasa nada. Para eso están. Si salen vivos, creerán que fueron salvados. Avanzan hasta llegar a la zona de Nihilister y disparan una señal de provocación. Esta acude en un instante. Ya había luchado varias veces en el pasado, pero esta vez había algo más. El comandante de las counters que atrapa su atención de inmediato. Nihilister revela que uno de sus subordinados, el Shaderbox, le comentó antes de morir que había un capitán con un secreto dentro de su cuerpo. El Shaderbox chingando hasta el final. Se transforma en dragón y sale volando alejándose del grupo de niques con nombres bíblicos. Afortunadamente las counters y papilón se agarran de la cola de Nihilister y permanecieron juntas. Esta le pone un trato al comandante. Dejará vivir a las niques siempre y cuando este se entregue. Morirá porque lo abrirá en canal, pero es un sacrificio que no puede rechazar. ¿A qué hora pagan el Joy Boy? Te vas a reír. Es luchar por sus vidas, pero teme dañar al comandante y que el secreto dentro de él se estropee. Elige la segunda opción y Nihilister se transforma en dragón asediando al equipo sin cesar. En la lejanía, Johan nota que están siendo atacados por lo que ordena avanzar para brindar soporte. Dorothy los detiene. Es mejor esperar a que desgasten a Nihilister y entonces entrar allí para darle el golpe de gracia. Pero Johan y el resto de niques que siempre estuvieron menospreciando al comandante y sus counters aceptan ofrecer apoyo por distintos motivos. Pero Dorothy no lo comprende revelándonos que esta tiene cierta manía por el arc. A fin de cuentas, deciden apoyar. También la Red Hood quería cargarse el arca. Las counters y el comandante deciden finalmente luchar en base a los escenarios hipotéticos que había hablado con Johan iniciando la pelea contra Nihilister. Esta es una esponja de balas y no para de regenerarse. Aún así se cansa y el comandante le apunta con la pistola del Vapaus. Nihilister lo reta. No servirá de nada porque le dan fuerzas para deshacerse del grupo y el comandante decide sacrificarse explotando una mierda y fue la llamada de la noche. Tremendo friki. Gracias, bardo. ...que estaba debajo de la dragona. Pero justo en ese momento llega el equipo de Johan evitando que el comandante haga una locura. La pistola cae y Johan la toma disparándola sin pensárselo. Nihilister no siente nada y este descarga todas las balas del arma. Poco después, esta se siente diferente. Su regeneración... Sí, sí, esponja de balas. Las esponjas se le ven a primera vista. ...funciona y todo el equipo concentra su juego en Nihilister. Durante el asedio, Nihilister implora por su vida. Ella puede serles de ayuda. Después de todo, esta quiere asesinar a la reina de los Raptures y sabe cómo hacerlo. Dorothy detiene el fuego y le pide que explique su mamada. Esta indica que en la superficie existe algo conocido como el cuerpo del lily. Ah, que quiere cargarse a... Algo a lo que renunció la reina hace tiempo atrás. Si logran encontrarlo, podrán usarlo contra ella y antes de decir algo más o hacer cualquier cosa, aparece otra de las heretics. Liberallio. Su presencia es tan abrumadora que no puede hacer nada y se lleva a Nihilister, amenazando que si es despertada otra vez, los aniquilará junto al Edén. De regreso al Edén, todos están desanimados por el resultado de la misión, no entiendo la motivación de la gente, o sea, la Nihilister quiere cargarse a los Raptures. Y antes de decir algo más o hacer cualquier cosa, aparece otra de las heretics, Liberallio. Su presencia es tan abrumadora que nadie puede hacer nada y se lleva a Nihilister, amenazando que si es despertada otra vez, los aniquilará junto al Edén. De regreso al Edén, todos están desanimados por el resultado de la misión, sobre todo el comandante quien no pudo obtener el Vapaus. En eso, Cecil le pide un favor. Escuchó en los registros de audio que Nihilister dijo algo sobre un secreto dentro del capitán, por lo tanto le pide que le dé una hora de su tiempo para llevar a cabo exámenes de salud, tomar fotografías, extraer sangre y toda la parafarnalia que conlleva. El comandante acepta y los resultados son valiosos. El comandante fue bendecido o maldecido por un tipo de sangre especial, el RHX. Nihilister quiere matar a la reina para ser la reina. En otras palabras, sangre usada para sintetizar Vapaus. Cecil le pide que nadie fuera de esa sala debe enterarse, incluso sus propias niques, sobre todo la Papillon quien parece trabajar para alguien más. Ciertamente, es un secreto que debe mantenerse a salvo. Al salir, se encuentra con Johan, quien le ofrece entrenarlo para que sea un comandante competente y revela ser alguien que fue famoso hace tiempo dentro del ARC por sus increíbles hazañas. Mientras tanto, Papillon trata de comunicarse con el ARC, pero no lo consigue. Dorothy llega para decirle que no lo haga. Papillon significa mariposa en francés. Papillon significa que trabaja para gente influyente dentro del ARC, por lo que podría forjar un trato con los altos mandos del ARC con Dorothy. A fin de cuentas, los humanos en Eden parecen no llevarse muy bien con esta. Dorothy acepta, pero ella supervisará todos los mensajes que serán enviados. Y mientras tanto, Nihilister se recupera lentamente. Está molesta por haber sido humillada de esa manera. Y Liberaleo le advierte sobre lo ocurrido. La reina está siempre vigilando y a esta casi se le escapa algo de suma importancia con lo del cuerpo de Lilith, por lo que sería mejor que se ande con cuidado. ¡No! ¡Vaya zapa la Nihilister! ...la historia para hablar sobre lo sucedido durante el evento Overson que dio lugar dentro del juego entre el 27 de abril y 18 de mayo del... ¡Ya no tengo que ir a verlo por mi cuenta! ...2023. En un punto en el pasado de las Pilgrims modelo Fairy Tail, éstas se enfrentaban al mayor reto de su vida. La humanidad estaba siendo movida hacia un lugar bajo tierra donde sería su nuevo hogar mientras reclaman la superficie, el ARC. Y éstas Pilgrims, conocidas en ese entonces como Escuadrón Godes, se encargarían de las hordas de Raptures que amenacen dicha misión. Durante su desarrollo, éstas se enfrentaron a muchas adversidades, falta de recursos, pérdida de personal por suicidio, entre otras cosas. De hecho, una compañera desapareció, Caperucita Roja. El legendario comandante fue enviado al ARC para recuperarse y la líder del Escuadrón, Lilywise, murió dejando a Dorothy como líder sustituta. Éstas hacen su mejor trabajo con lo que tienen, intentando comunicarse siempre con el ARC para pedir suministros y refuerzos, pero es en vano. En algunos momentos de descuido son atacadas por Raptures, eliminando a una gran cantidad de niques de producción masiva dejando su... Que no hay negras en este juego, sí que las hay. Joder, la mejor peruana. Incluso podrías decir, vale, pero esa no es negra, es solo morena. Pero hay una que es negra, negra, negra. No, no, esa no es. Hay una que es negra, negrísima. Aria, Aria, nois, volumen. Esta es súper negra. Esta es ya... Nivel... Parece... Había un enjusequi que era así. Y se llama Aria. Bueno, cine. Y nois. Bueno, nois depende. Y luego, claro, noir. Ay, minoir. Solo una viva. Y ahora sí... Fuera de niques de momentos de descuido son atacadas por Raptures, eliminando a una gran cantidad de niques de producción masiva dejando solo una viva. Y ahora sí, fuera de bromas conocemos a el mejor personaje de todo el juego. PINE. ¿PINE? Una nique bastante optimista que representa todo lo que está bien en este mundo. El grupo, conformado por únicamente cuatro niques del Escuadrón Godes y una nique de producción masiva, hace lo posible para no sufrir un colapso mental. Rapunzel pierde el tiempo rezando por los que han fallecido. Me perdí pensando en las morenitas del nique. A ver, ¿qué pasó? Estábamos aquí en el arco del Overhaul. Abajo con lo que tienen, intentando comunicarse siempre con el arc para pedir suministros y refuerzos, pero es en vano. En algunos momentos de descuido son atacadas por Raptures, eliminando a una gran cantidad de niques de producción masiva dejando solo una viva. Y ahora sí, fuera de bromas conocemos a el mejor personaje de todo el juego. PINE. Una nique bastante optimista que representa todo lo que está bien en este mundo. El grupo, conformado por únicamente cuatro niques del Escuadrón Godes y una nique de producción masiva, hace lo posible para no sufrir un colapso mental. ¡Claro, es de producción masiva! Rapunzel pierde el tiempo rezando por los que han fallecido. Scarlet pierde el tiempo fingiendo estar ebria. Blanca Nieves pierde el tiempo vigilando y Dorothy no sabe qué hacer. No sabe cómo liderar. PINE le muestra a Dorothy que no todo está perdido. Si no hay comida, hay que conseguirla. Después de una larga convivencia con PINE, quien se convierte en un gran apoyo emocional para Dorothy, literalmente se convierte en sus alas para seguir adelante y de visitar la tumba de Lilywise, Dorothy se arma de valor y confronta a sus compañeras, haciéndoles entrar en razón. La PINE esta está más muerta que Murtín. Mientras que el resto dejan de perder el tiempo para buscar la forma de sobrevivir. Blanca Nieves regresa con un ciervo y PINE les enseña a despellejarlo. A partir de ese momento dejarán de esperar la ayuda de Lark y la supervivencia se convierte en su prioridad. PINE les enseña muchas cosas y Dorothy está muy agradecida. Le cuenta su sueño de ir al Ark y ser recibida con el más alto de los honores junto a todo su equipo. Regresar como las diosas de la victoria o como lo traducirían en inglés, las Godes of Victory. Esta le promete a PINE que terminando la misión regresarán al paraíso conocido como Ark. Pero justo en ese momento una horda de Rapture se dirige a su posición. Tenían semanas que no eran atacadas y el resto están lejos ocupados pero Dorothy siente que puede encargarse de la horda ella sola. Solo necesita que PINE esté allí apoyándola. Derrota a todos los enemigos pero hubo algo con lo que no contó. Durante la lucha PINE había sido corrompida. La única Nike que sustentaba la cordura de Dorothy ha caído en manos del enemigo y el trabajo de esta como líder es disponer de sus compañeros en caso de corrupción. Pero Dorothy no puede dispararle pese a que PINE le pide con sus propias palabras que la mate. Poco después el resto regresa y encuentran un escenario desolador. PINE había muerto y Dorothy... Cuando le preguntan a Dorothy que ha pasado os vais a reír. ...perdió la cordura e intentaba suicidarse pero el arma no tenía balas. Esta llora su pérdida. Ponen a Dorothy a descansar y el resto se da cuenta que la corrupción provenía del otro lado. Si no hubiese sido por PINE, Dorothy hubiese sido corrompida. Pese a la diferencia de fuerza y tamaño, PINE eliminó a Rapture para protegerla. PINE es la verdadera Goddess of Victory. Dorothy recibe respuesta del ARC. Esta cambió su humor repentinamente. Después de tantos intentos finalmente la humanidad ha respondido. Pero no trae buenas noticias. Quien habla se disculpa por el calvario que han pasado pero la humanidad también la ha pasado mal con la movilización. Por lo que de momento el Goddess Squad no puede regresar además de tener otras tres misiones. Destruir un generador de partículas ALBA impidiendo que los Raptures se conviquen. El otro lado mató a PINE. Defender el ARC de las hordas enemigas. Y al final destruir cierto elevador que suministraba al ARC. Dorothy acepta la misión con la condición de que al final serán bienvenidas como merecen al ARC. Y el sujeto que respondió al llamado más tarde responde que sí. Todas ponen manos a la obra. Y Snow White nota que hay algo raro en Dorothy. Por lo que le pide a sus compañeras que le presten mucha atención. Después de salir a las misiones de las cuales Dorothy se encargó personalmente junto a Rapunzel y Scarlet. Toca el turno de Blancanieves y esta la confronta. Recientemente esta parece estar hablando sola. Incluso hace cosas que en teoría no debería saber. Pero Dorothy no lo comprende. Ella siempre habla con su mejor amiga PINE. No es un fantasma y tampoco sobrevivió. La mente fragmentada de Dorothy creó a una falsa PINE inconscientemente para mantener la cuerda. El resto habla de la condición de Dorothy y pacta seguir actuando como siempre. Tarde o temprano esta se dará cuenta por sí misma. Las cosas van mejorando. Rapunzel escucha las voces de quienes han perecido. Scarlet aprendió a fabricar su propio alcohol. Y así sucesivamente hasta que llegó el día. El Ark finalmente ha sido cerrado. Pero no pueden permitirse que las Godes regresen. Su comandante está perdido y el Ark ya no puede reabrirse. Además que están trabajando ya en la tercera generación de Nikes. Por lo que aceptan el sacrificio de las Godes. Pero Dorothy no lo acepta. Le prometieron volver al paraíso. Y se lo han negado. Fueron traicionadas por la humanidad. Al final jura venganza y la conexión se detiene. Todas excepto Dorothy y ahora están furiosas. Pero ¿qué más pueden hacer? Vagarán en la superficie buscando la forma de eliminar al líder de los Raptures. Y cada quien toma su camino prometiendo que cada cierto tiempo volverán a verse para saber que están vivas. Cada mes. Dorothy parte al final. Pero Pine la detiene haciéndole saber que quedarse tampoco está mal. Todo lo que han construido. Las cosechas que han plantado. Con esfuerzo pueden crear su propio paraíso. Y Dorothy le hace caso. Después de un tiempo... ¿Crees que deberíamos ayudar a Dorothy? No, es terrible en plan. ¿De verdad la dejaron sola? O sea, Dorothy con una esquizofrenia que le hace ver a su amiga muerta. Y totalmente resentida con la gente del arca. Y la dejaron sola. Esfuerzo pueden crear su propio paraíso. Y Dorothy le hace caso. Después de un tiempo visitan la tumba de Lilith o Lilywise. Dorothy le cuenta a Pine cómo era su líder. Era una nique compleja. Difícil de describir en una sola palabra. Estricta pero comprensiva. Dura pero dulce. Lilywise junto a su capitán eran amantes. Y esta cumplió todos sus propósitos antes de morir. ¿Cómo? ¿Cómo? Dura pero difícil de describir en una sola palabra. Estricta pero comprensiva. Dura pero dulce. Lilywise junto a su capitán eran amantes. Y esta cumplió todos sus propósitos antes de morir. Durante la conversación, Dorothy se da cuenta que Pine había muerto al igual que su líder. Y esta no hace nada más que agradecerle por acompañarla incluso después de la muerte. Después de unos días vagando por la superficie. Dorothy se rompe al ver un letrero de bienvenida al Ark. Esta toma una decisión. El Ark existe gracias a ellas. Así que tomará de vuelta lo que es suyo. Mucho tiempo después, Dorothy salva a Nikes y gana información de ellas. Todo esto para hacer que los humanos que alguna vez la abandonaron vuelvan a ella de rodillas. Snow White aclama que ha cambiado y que nunca se ha reunido con el resto. Pero Dorothy ha estado muy ocupada y ya no puede volver atrás. Después de la historia, en archivos secundarios nos damos cuenta de algo perturbador. En algún momento, Snow White encontró las placas con el nombre de su comandante. Y recordó el ferviente amor y el beso de despedida entre él y Lilith. Por lo que acude a su tumba para dejarlos en memoria. Pero al llegar se da cuenta de algo. La cabeza de Lilith no está. Solo el cuerpo de ella yace en el ataúd. Concluyendo que los Raptures lo tomaron. Destruye a unos cuantos que estaban cerca y se dispone a la cabeza de su antigua líder. De regreso a la historia principal. Ceci le pide un favor al comandante que beneficiará a ambos. Esta ha intentado producir Bapaus con sangre del capitán. Pero falta algo para completarlo. Teoriza que hay un Rapture. Lo llamó capitán en vez de comandante. Le pudo el ojo a Kaipapu. Bapaus con sangre del capitán. Pero falta algo para completarlo. Teoriza que hay un Rapture de la primera invasión que puede proveerla de este recurso. En teoría son células humanas almacenadas en el núcleo de un Rapture conocido como... Mother Whale. Estos se alzan a la aventura. Misma que serán acompañados por Johan y su escuadrón, Inerit. Durante esta parte todos conviven y conocen más uno del otro conforme avanza el tiempo. En resumen, el comandante repara con sus propias manos. Y sin ayuda, tres cañones que disparan arpones al cielo. De esta forma sujetarán armas al juego y la harán caer al suelo para atacarme. Varias cosas pasan. El comandante y Johan se hacen más amigos. Talentoso, buen comandante, con un escuadrón de pilgrim. Isabel está enamorada del comandante. Noa tiene miedo a la soledad y se comprende con Neon. Todos en Edén odian al Ark porque alguna vez fueron traicionados. El Ninth es peligroso porque nadie sabe exactamente cómo funciona, ni quién lo inventó. Johan era conocido en el Ark hace 60 años como Nueva Esperanza o New Hope. Entre más cosas. ¿Cómo hace 60 años? Al final logran derrotar a la gigante ballena Mazahueru. Y Cecil logra crear dos balas. Esta indica que su poder está potenciado por algún motivo. Si la bala de antes tenía 10 de poder, estas nuevas balas tienen 100 de poder. Por lo que pueden ser letales para las Heretics. El comandante le da una a Johan y ambos se despiden. Aprendió mucho uno del otro, por lo que están agradecidos. Se despiden del resto de Nikes y se preparan para regresar al Ark. Para su sorpresa, Papillon, quien siempre había estado acompañada de Dorothy, anuncia que se quedará en el Ark y volverá por su cuenta después. Las counters junto a su comandante se van. Y Papillon discute con Dorothy. Esta le pide que la lleve de vuelta al Ark. Sería una hazaña gigante para Papillon regresar junto a una Nike Pilgrim que existe desde tiempos remotos. Y esta lo piensa. De regreso a su hogar, Dulce Hogar, estas se relajan e intentan hacer algo de ocio. Pero la televisión... ¿Qué aprendió Johan del comandante, Culi Arcenique? ...y el internet no funcionan. Incluso la comunicación con Chifty es imposible, por lo que se preguntan qué está sucediendo. Unas horas atrás, en el Ark, Polly y Miranda hacen su patrullaje de costumbre. Estas disfrutan de un día tan relajado, pero de momento a otro, el cielo artificial comienza a caerse. Y un Rapture entra en el Ark. Polly lo elimina rápido, pero apenas es el comienzo de la invasión. El grupo llega al Ark y lo encuentra hecho un... ¿Quién dejó a los Rapture entrar al Ark? Dorothy mirando para otro lado. ¡Desastre! Polly y Miranda las encuentran y las ponen al tanto de la situación. El Ark ha sido invadido y el comandante recuerda su conversación anterior con Ennic, concluyendo que deben ir con ella para ganar más información. Avanzan y Ennic logra contacto. Al preguntarle qué pasó, esta les muestra en video lo que provocó que el Ark sea invadido. Resulta que la mafia italiana y la mafia japonesa intentaban proteger el casino Coin Rush, haciéndose pasar por delincuentes cuando en realidad querían evitar el inicio de un ataque terrorista. Su plan falla y una gema valiosa es robada. En teoría, la información que recibieron fue que el grupo Heavenly Ascension, un grupo terrorista del Older Rim, quería robar el objeto más valioso del casino para venderlo y ganar dinero para afianzar su ataque terrorista a gran escala, y asimismo comprar una bomba. Pero tras investigarlo, notan que algo no está bien. Habían sido engañadas por Viper. Se dirigen a con la líder de Heavenly Ascension, Elysion Harper o E.H. Tras hablarlo todo queda aclarado. Esta no buscaba un ataque terrorista, pero la información fue manipulada por Viper. Inclusive el comandante en jefe Dovan cayó en la trampa. En realidad, E.H. sintió miedo cuando los Raptures se dirigían al Ark en aquella ocasión que las Matis salvaron la situación. Se dio cuenta que el Older Rim es vulnerable a ataques de Raptures en caso de una invasión, por lo que intentó hablar con los altos mandos para que le proporcionen seguridad al Older Rim con más niques que lo protejan. Pero esta fue rechazada con insultos incluidos. La gente del Older Rim no tiene derechos y son menos que basura. Tomó la decisión de proveerse de armas y crear una ruta de escape con una bomba que sirve para excavaciones. Sin embargo, todo fue amañado por las Exotic. Cuando E.H. logró salir a la superficie junto a la bomba, esta fue activada por Yondu o por Kerao, y la explosión creó una fisura suficientemente grande para permitir el acceso de los Raptures. Después de saber el motivo de la invasión, llegan al lomo donde se encuentran con Ennic, y esta revela que la invasión está siendo solucionada. Todas las niques disponibles están haciendo su trabajo, y no han habido bajas humanas, pero hay algo de lo que solo el comandante y las counters pueden encargarse. Detectó que una Heretic se aproxima al Ark, y les pide que la detengan ya que tienen experiencia lidiando con Heretics. Esta resulta... Que sí, que nos hicieron la envolvente. Está bueno el lore, eh. Casi llega al Arco de Okeanos de Fate Grand Order. ...a ser Nihilister. Está allí para recuperar a sus compañeros Shaderboxx e Indyvilia. Esta última es la Heretic dueña del material H que encontraron en la misión donde se corrompieron las Matis. Y ataca sin piedad porque le encanta la destrucción y todo eso. ¡Vale, dale! El comandante se guarda la bala del Vapaus para una ocasión más extrema. Y justo en ese momento aparece una Pilgrim que se invitó sola a la fiesta. Descendiendo casi como un... ¡Aquí viene a destruir el Arca! ...con una tranquilizadora, llega nadie más, ni nadie menos, que Dorothy. Todos se quedan sorprendidos por la pasión de una Pilgrim. ¡Vienes a salvarnos, Dorothy, ¿verdad? Hablan con ella para saber qué está pasando y ésta arrastra a una Nihilister muerta. Fue invitada. Gracias a Papillon, contactó con alguien del Ark y llegó en el momento justo para salvar la situación. ¡Ah, bueno! Resulta que fue Barningham quien contactó con ella y Dorothy se dirige a su despacho cargando a Nihilister, además de ser acompañada por Miranda y Polly. Mientras tanto, el resto decidió luchar contra Rapture, pero Nihilister informa que todo está bajo control y hay una tarea que es más apta para ellos. Perdió el rastro de las Exotic, por lo que sería bueno que las encontrasen. El grupo acepta la misión y se proponen a ir con Shuen porque el escuadrón Exotic es de Mísilis y ésta podría saber algo. Llegan a la sede de Mísilis donde los tres grandes están reunidos. Después de ver el video, todas las piezas encajan en que es obra de las Exotic, pero no están 100% seguros. Aún así, Shuen toma su teléfono y abre la aplicación para explotar la bomba que las Exotic tienen en el cuello, pero el comandante la detiene. No sabe que más adelante se arrepentirá. Este sospecha que Shuen lo hace para encubrir su participación. A la crew hay que matarla, ¿eh? La crew creyendo crear la aniquefobia. Mustang rompe el teléfono con sus pectorales e informa sobre lo que está ocurriendo con el Ode Rhin. Mientras tanto, el comandante buscará a las Exotic. En cuanto a Anderson, éste se recupera en el hospital. Shuen intenta detonar la bomba en los cuellos con otro celular, pero la red de Mísilis está inoperable, por lo que envía a su escuadrón Wardress a buscarle. El comandante y sus Nikes se dirigen al Ode Rhin y se encuentran con Moran. Todos concluyen que una guerrilla ocurrirá pronto en ese lugar porque Heavenly Ascension fue inculpado por cometer terrorismo. Los culpables fueron Exotic, pero da lo mismo. Ambos pertenecen al Ode Rhin y los altos mandos del gobierno de Lark aprovecharán la situación para hacer limpieza en el Ode Rhin. Sobre todo, un jefe adjunto que odia a los barrios bajos, Donovan. Con ayuda de Moran dan con ciertas pistas que las conducen a donde podrían estar las Exotic, y un ciudadano del Ode Rhin les da la dirección. Llegan y notan que efectivamente hay Nikes con armas anti-humanos bajo el mandato de Donovan, y en ese momento aparece Viper jalando al comandante hacia la oscuridad. Rappi toma el comandante y ambos caen en un túnel secreto. Viper habla con estos. Están a su merced, puesto que hay lanzallamas instalados por el cual Viper puede accionarlos para atacarlos. El comandante pregunta por qué están haciendo todo esto, y Viper responde que tal vez para probar hasta dónde llega la lealtad de este hacia las Nikes. Los lleva con Krau, y en el camino el comandante se comunica con lenguaje de señales con Rappi. Esta debía asegurarse que no estuviesen en peligro. Después de avanzar un poco, ponerse seguros y que los escuadrones se completen, estas toman al comandante como rehén. Mientras tanto, en la subtrama del Ode Rhin, las Underworld Queen hacen lo que está a su alcance para evitar derramamiento de sangre innecesario. Sakura convence a las personas que dejen sus armas. Rosana elimina poco a poco Nikes de producción masiva bajo órdenes de Dovan, y Moran se planta frente a frente contra este para... Pero estas mujeres son Nikes, porque yo juraría que estaban en banners. Sakura convence a las personas que dejen sus armas. Rosana elimina poco a poco Nikes de producción masiva bajo órdenes de Dovan, y Moran se planta frente a frente contra este para evitar su avance. De regreso a la trama principal, el comandante está atado frente a las Exotic y Crow le revela qué es lo que quiere lograr con todo lo que está haciendo. Siempre que hay enfrentamientos con Raptures, la humanidad solo se limita a verlo por la televisión. Casi como ver una serie de ficción, pero cómo reaccionaría al ver la realidad. Al estar realmente en peligro, quiere que todos se den cuenta que no tienen las cosas bajo control, y en eso miran la tele. Poco antes, Juni y Mijara salen a las calles en busca de Crow, pero Juni tiene otros planes. Usa su habilidad para capturar Rapture y los libera dentro de refugios humanos para fomentar el caos. Además que actúa haciéndole creer a las personas que estar dentro de los refugios es peligroso y deben salir a las calles. El escenario se torna sombrío. Manos muriendo por todas partes, Nikes sacrificándose por estos y algunos otros provocando la muerte de otros. Al comandante le hierve la sangre, pero aún así responde que no las matará en caso de atraparlas. Esa decisión les corresponde a los altos mandos. El comandante recuerda que Neon había puesto una granada de humo en el bolsillo del pecho de este y lo activa para enviar una señal. El escuadrón excéntric de Elysion llega para atraparlas exotic. Maiden congela a Viper y Crow, pero desde antes sabían la debilidad de su poder. Este afecta por medio del sonido, por lo que Jackal tenía apagado su sistema auditivo en caso de que apareciesen. Las toman por sorpresa descongelando a Crow y Viper. Estas se van mientras Jackal... Pero mucho poder el Team Rocket este, yo pensé que serían como villanas de un arco y ya está, o de un capítulo. Mucho poder, mucho poder. ...cha contra Guillotine a la par que el comandante queda libre. O sea que están casi en el penúltimo capítulo jodiendo. Durante la pelea, Guillotine utiliza el poder del Sharingan dándole un paro al corazón a Jackal. Y se comunica con su jefe para reportar que ha capturado a una de las exotic. Mientras tanto, el comandante se reúne con su escuadrón. Estos ayudan a eliminar los raptures que están al alcance. Se dispersan y en un momento el comandante queda solo frente a Juni. Esta lo saluda amablemente, pero el comandante le replica por haber causado tal alboroto. Por su culpa, muchas personas y niques han muerto. Juni electrocuta al comandante inmovilizándolo y busca en él el regalo que según ella le había prometido hace mucho. El Vapaus finalmente será libre para completar su venganza. En otra parte del Ark, el escuadrón del Infinity Rail transporta a heridos al hospital y Dorothy junto a Miranda y Polly. Siguen su camino donde ésta se entera de cómo han tratado el tema de las Goddess Squad durante todos estos años. Ahora no son más que leyenda y son reverenciadas por todas las niques. Al mismo tiempo, los tres grandes junto a Burningham comparten la información que ya sabemos. El pinche diablo sigue caminando y entra en el tren que transporta a heridos para plantar una bomba. La activa personal es neutralizado rápidamente. Tiene una confrontación con Diesel y Soline, quienes enteran que fue ésta quien provocó el accidente donde ellas dos murieron. Diesel estaba a punto de matarla, pero Soline la detiene porque no son asesinas. ¡Qué duro! Deberían tocar más lo de la vida de las niques cuando eran humanas. El tren se detiene en el hospital de Misilis y Krau se va como si nada. Diesel le informa el paradero de Krau a las counters y éstas tienen claro hacia dónde ir, pero no saben el motivo por qué. El comandante empieza a atar cabos. Juni y Krau le tenderán una trampa a Shuen. Mientras tanto, en la trama secundaria, Moran logra detener el avance de las tropas de Donovan y en eso se juntan las Underworld Queens, poniendo a Donovan contra las cuerdas. De regreso a la trama principal, logran escanear el cerebro de Jackal dándose cuenta que sí fue ella quien causó lo del elevador y lo de las comunicaciones de Misilis. Shuen es contactada por Juni, haciéndole creer que capturó a Krau. Aquí viene Shuen a cagarla una última vez. Las cuerdas trabajan juntas. Juni tortura a Shuen. El comandante llega y ésta los noquea a casi todos, menos al comandante y a Shuen. Se dispara a ella misma el Vapaus y finalmente queda libre de las restricciones del Nymph. Enseguida golpea con más fuerza a Shuen, pero no algo. Mihara había cambiado su sentido del dolor con ella. Quiere detenerla porque dejó de ser ella misma. Sin saber lo que hacía, Juni dispara a la cabeza de Mihara y comienza a sangrar. El dolor lo sintió a Shuen, quien se desmaya y justo en ese momento llega Krau asesinando a Juni por la espalda. Poco a poco las acciones de Krau molestan a Viper. Ésta quiere dos cosas. Pero se prendió demasiado. Una es ver la respuesta del Ark ante la situación. Y la otra cosa que quiere es ver al comandante caer en el lado oscuro. No soporta ver que el comandante siempre cumple su misión y regresa oliendo a rosas. Por lo que en lugar de simplemente matarlo junto a Shuen, ésta matará al resto de sus compañeras llevando el odio del comandante. Hasta el último punto. Krau y Viper siguen su camino. Viper considera que ésta ha hecho cosas que han ido demasiado lejos y no eran necesarias. Y en cierto punto se da cuenta que está enamorada del comandante. Pero Viper traiciona a Krau y da su posición a las dos personas que la quieren muerta. Viper. Eich. Ésta murió pero sobrevivió y ahora desea tomar venganza. El comandante llega y Viper intenta convencerlo de no matar a Krau porque es justo lo que ella quiere. Pero éste la rechaza. Ya ha sido traicionado muchas veces. La tensión sube y Viper se rinde confesando que cooperará. Pero algo ocurre en paralelo. Shuen fue llevada al hospital y está recuperándose pero tiene secuelas como temblor en las manos y dolor de cabeza. ¡Maten ya a Shuen! En eso saca su teléfono y activa la aplicación de detonación de collares. ¡Maten a Shuen y conviértanla en una Nike para quitarnos todos nuestros dólares! ... y dolor de cabeza. En eso saca su teléfono y activa la aplicación de detonación de collares pero cometió un error y se equivocó de objetivo. En eso Viper intentaba disculparse por lo que había hecho pero el collar en su cuello comienza una cuenta regresiva. ¡Este es el fin para Viper! Con una escena emotiva al final le pide que cuide bien a Chacal. Seguido de una luz cegadora el collar explota y el cuerpo de Viper cae al suelo separado de su cabeza. Viper muere. Krau se levanta como si nada y sigue su trayecto. No, ella no. A ver, era bien puta la Viper también, ¿no? ¿No nos dijo que quería matar a todos para causarnos desesperación? Muy buenas. Uy, perdón. Pero nota algo. Mi jara había... ...centones de Crown Bonac ante la situación y la otra cosa ver que simplemente matar al mandante hasta el último punto. Eso lo dijo Crown. Ah, entonces Viper era buena onda. Viper simplemente estaba enamorado de nosotros. Pero este rinde confesando que cooperará pero al... ...activa la... ...aún la pueden revivir, si explota la cabeza no. ...le pide que cuide bien a Chacal. Seguido de una luz cegadora el collar explota y el cuerpo de Viper cae al suelo separado de su cabeza. Viper muere. Krau se levanta como si nada y sigue su trayecto. Y H no aguanta más por las heridas de la bomba y el comandante la sigue hasta su posición. Este le apunta con su arma. El odio lo consume y le dice sus verdades a Krau. Esta lo reta y un disparo se escucha en la sala. Como entran Makima y Power en todo el lore del Nike. Te vas a reír. Se abrió un portal misterioso. Que nadie sabe quién abrió. Si fue tecnología de los Rapture o algún demonio de Chinsaman. Y bueno, pues estuvieron unos días colaborando con las Nikes, matando Raptures. Y luego cuando derrotaron a otro Rapture, que abrió ese portal o algo así. Y lo último fue que Jimeno le dijo al prota, nos volveremos a ver pronto. No, Jimeno dijo, dudo que nos volvamos a ver. Sume y le dice sus verdades a Krau. Esta lo reta y un disparo se escucha en la sala. Krau finalmente ha sido detenida. Pero fue Rappi quien disparó la bala, evitando que el comandante se convierta en un monstruo. Todo ha terminado. Murieron, pero sobrevivieron. Krau es encarcelada para ser analizada, puesto que pese a tener un Nymph completamente erogada. Me perdí. El odio lo consume y le dice sus verdades a Krau. Esta lo reta y un disparo se escucha en la sala. Krau finalmente ha sido detenida. Pero fue Rappi quien disparó la bala, evitando que el comandante se convierta en un monstruo. Todo ha terminado. Murieron, pero sobrevivieron. Krau es encarcelada para ser analizada, puesto que pese a tener un Nymph completamente funcional, esta pudo ir en contra de sus restricciones. El ataque al Oudorim fue detenido por las niques de Mustang. Mihara está recuperándose y Yuni fue encarcelada, porque no pueden hacerle un borrado de memoria, ya que se eliminó su Nymph. Todavía investigan si fue su culpa lo del ataque a los refugios, pero que cuando lo descubran, probablemente la desmantelarán. Se les dirá a los ciudadanos que la invasión se debió al deterioro de los materiales del Ark, y sorpresivamente, este incidente hizo que las personas valorasen más a las niques. Y H se recupera en el hospital y pide que la conviertan en una nique para que pueda redimir todo el mal que ha causado con su grupo de terroristas. Chacal quedó sola, el miedo más grande que tiene. Pero justo en ese momento aparece Viper. Había muerto, pero sobrevivió por un incidente en la explosión que dejó a salvo su cerebro. Fue gracias al comandante y ahora... No te creo, no te creo, no te creo, vaya mierda, vaya puta mierda. Justo en ese momento aparece Viper. Pero se acaban de saltar, la única regla, la única regla que es que mientras tengas la cabeza... O sea, puedes sobrevivir mientras tengas cabeza. Explota la cabeza y sobrevivir, vaya mierda. El miedo más grande que tiene. Pero justo en ese momento aparece Viper. Había muerto, pero sobrevivió por un incidente en la explosión que dejó a salvo su cerebro. Fue gracias al comandante y ahora está más enamorada de él. De momento seguirán con las rutinas que tenían antes. El comandante es promovido por Enic por sus acciones, pero degradado por otras acciones, así que queda donde mismo. Dorothy se reúne con Burningham. Nos enteramos que sí fue invitada, pero sería completamente en secreto, fuera de los ojos de los ciudadanos. A esta le valió madre e hizo una entrada de lo más vistosa. Y Burningham pide que su presencia se maneje con confidencialidad. En fin, Dorothy ofrece un pacto entre el Ark y Eden, siendo ella la embajadora. Sale a dar un paseo para conocer más el Ark y es acompañada por Polly y Miranda. Durante el tour se dirigen a M&M. Venga, venga, dime que le dan apine. Dime que le dan una apine nuevecita. Un lugar donde tienen todas las cosas para investigación como el material H o partes de Shader Box. Repentinamente, Polly y Miranda caen inconscientes y la luz del nivel superior se va. Hay una alta concentración de partículas alba. Dorothy baja hacia el almacén donde tienen las reliquias y encuentra a Nihilister con muchas niques en el suelo. Esta murió, pero sobrevivió y partes de sus armas las utiliza para alimentar a sus viejos compañeros. Las counters son llamadas de emergencia. Dos heretics han aparecido en el Ark. Estas acuden al punto indicado pero era una trampa haciéndoles llegar tarde a la acción. El fragmento de heretic que estaba encerrado ha vuelto a tomar forma. Con su cola afilada parte a Anis y Neon en dos. Dorothy dispara una bala en la lejanía pero el Shader Box la intercepta. Estos están en serios problemas. Incluso el puto Shader Box volvió. Estos están en serios problemas. En eso Rappi tiene una idea. Moverá a los tres hacia un elevador que da a la superficie y los expulsará por allí. Ya que no pueden derrotarles tal como están. Pero hacer eso también la expulsará a ella por lo que le pide al comandante que tiene que encontrarla. Rappi libera nuevamente el caperucita roja pero el sistema le hace una advertencia. Si pasa los 10 minutos con el poder liberado el mando pasará a otro individuo. El cabello de Rappi se torna rojo como el fuego. Su velocidad y fuerza aumentan a niveles incomprensibles. Incluso toma la cola de Individia y lo usa como arma. Después de la putiza que les pone a las dos heretics y Shader Box logra empujarlos a un elevador con la ayuda de Dorothy. Al final logran ser expulsados del Ark. Barningham recibe el reporte de Enic. Le parece que todo lo ocurrido fue una coincidencia bastante rara. Incluso cree que tal vez Dorothy está coludida con Nihilister. En cualquier caso, Enic propone una solución. Al ver que las armas defensivas dos sirvieron, esta pide permiso para crear dos Nikes. Pero serían bajo su diseño y bajo su control. A lo cual Barningham acepta. Ingrid y el comandante hablan sobre Rappi. Y este saldrá a la superficie en su búsqueda. Ingrid le dice que debe traer a Rappi de vuelta. En más de una forma. Y al final se dirige al cuarto de Andersen. Enic dicta su sentencia a Schuen. Esta la castiga por todos los crímenes que ha cometido a lo largo del juego. Será removida del puesto de CEO de Misilis. Y será convertida en una Nike bajo el mando del comandante de las counters. Lo dije. ¿Tu condena es ser niquificada? Anders formando equipo con estos. Nihilister, Shaderbox e Indybilia están bien. Pero como son bien malagradecidos, intentan comerse a Nihilister. En cuanto a Rappi. Esta se alejó del trío enemigo. Y ahora vaga por la superficie. Pero excedió el tiempo de liberación del poder. Cae al suelo y su cuerpo se retuerce grotescamente por un momento. Hasta que se detiene. Y el individuo que era Rappi se pone en pie. Caperucita Roja silenciosamente observa a sus alrededores. Y hasta aquí. Pero este es el evento de Red Hood ocurre después de la historia principal. Caperucita Roja silenciosamente observa a sus alrededores. Y hasta aquí. ¿Y qué pasó con Modernia? Es en el pasado. Es antes del de Dorothy. Murió pero sobrevivió. Está con las Pilgrim. Oye, pues bastante meat todo, ¿no? O sea... Videazo de Zeref, como siempre. Pero no sé. La gente muere pero sobrevive. Hay un montón de malos pero... A ninguno le pasa nada. El puto chatero sigue dando por culo. No sé. El pasado. Bueno, sí. Pero no entiendo a Dorothy tampoco. O sea, como que Dorothy quedó resentida con el arca. Pero luego dijo... Bueno, no pasa nada. Yo os protejo, pibes. Hagamos la paz entre el Edén y el arca y... Y ya está. Al parecer está agarrando todos los malos hábitos de las demás Pilgrims. O sea, está borracha. Lujuriosa. Esperaba un nivel Olympus. Yo esperaba nivel Camelot. Yo esperaba nivel Camelot. No me puse... Ya fue Dark. ¿Cuánto le falta al video del perrito para termiar la noche de Lores espanta humanos? Vete a la mierda. Yo esperaba Camelot. Y no sé. Como mucho América. Tirando por lo alto estaríamos en América. Yo voy a hacer un reto escribir el guión con una sola mano. No sé. Pics. Está el pic de la place siendo una heroína. Y poco más. Supongo que el juego irá para largo. Si no lo cancelan, ¿no? En plan... Capítulo 24. Creo que a día de hoy hay 26. Puede ser. Camelot es donde tienes que ir ahora. Con tu almohadalot y tu cojín. No. 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 No.